Ageless, I'm the type of dude that will always feel shameless, I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Chapter 6. Escape. Todos los estudiantes se fueron de vacaciones, aunque había una persona que no estaba del todo bien, esa persona era Harry, ya que él se quedaría con los Dursley, algo que no le agradaba. Pero no tenía más familia. Espero que me escriban dijo Harry Harry estaba sentado en el tren, en frente de él estaba Ron y Hermione. Si, también prometemos escribirte dijo Ron Hermione sonrió. También deberían estudiar dijo Hermione Ron suspiró. Son vacaciones, no hay escuela, no hay estudio, solo vacaciones dijo Ron sonriendo solo espero que digas lo mismo cuando regresemos y tengamos un examen dijo Hermione Ron ignoró eso. Gracias, chicos dijo Harry. Ron y Hermione miraron a Harry. Por ser mis amigos dijo Harry no hay de qué, dijo Ron riendo si, para eso están los amigos dijo Hermione. Algo que le llamó la atención a la castaña, fue que Naruto no había subido al tren con ellos. Le parecía extraño, que Naruto se quedara en Hogwarts. Hermione miró por la ventana. Naruto, ¿dónde estás? Pensó Hermione. Hogwarts, oficina del director, Naruto estaba sentado, esperando al director. ¿Qué le pasa a este viejo, por qué tarda? Dijo Naruto. Dumbledore llamó a Naruto a su oficina, tenía algo importante que decirle, algo muy importante. Estoy perdiendo la paciencia dijo Naruto. Naruto se canso de esperar. Él se levantó de su asiento. Y comenzó a caminar hacia la puerta. Pero una voz lo detuvo, esa voz era Albus. Parece que el invitado se va dijo Albus. Naruto se detuvo. Ya me estaba por ir dijo Naruto. Regresando a su asiento Naruto cerró los ojos. Y bien. ¿Por qué me llamaste, sabes que no me pude despedir correctamente de Hermione y Dapne? Dijo Naruto un poco enojado Albus río. Lamento interrumpir en los intereses amorosos del gran mago, pero esto es muy importante dijo Albus. Naruto abrió los ojos. Habla. Dijo Naruto serio. Dumbledore miro serio a Naruto. Una vez que las vacaciones terminen, y los estudiantes regresen. Él vendrá a Hogwarts dijo Albus. Naruto levantó una ceja. Él. ¿Te refieres a? Dijo Naruto. Albus hizo una sonrisa. Sí, Aurelius tu hijo dijo Albus. Naruto estaba sorprendido. Espera, él vendrá. Eso significa que algo busca. Dijo Naruto correcto, Aurelius encontró algo muy importante mientras viajaba. Es algo que puede poner en peligro a los estudiantes de Hogwarts, por eso voy a hacerlo profesor de Hogwarts dijo Albus. Pero antes de que eso suceda tengo que hablar con él dijo Naruto. Sí, lo sé. Por eso me tomé la molestia de traerlo hoy dijo Albus. Su platica fue interrumpida, alguien tocaba la puerta. Adelante dijo Albus. Una persona había entrado a la habitación, esa persona miró a Naruto. Hola, padre dijo Aurelius. Hola, hijo dijo Naruto. Naruto camino a donde estaba su hijo y lo abrazo. Tanto tiempo dijo Aurelius. Aurelius sonrió al ver a su padre. Parece que no importa cuánto tiempo pase, nunca cambias dijo Aurelius. Sonriendo Aurelius miro a Albus. Hola, tío dijo Aurelius saludando. Estoy feliz por ver a la familia reunida de nuevo. Dijo Albus. Naruto y su hijo se sentaron. Y bien, dime por qué estás aquí. Dijo Naruto. Parece que no puedo engañar a padre dijo Aurelius. Si lo intentas, él verá a través de ti dijo Albus riendo. Esa era por la habilidad que Naruto poseía. Él sabía si alguien mentía, o si alguien tenía malas intenciones. Y bien. Dijo Naruto. Si, la razón por la que estaré en Hogwarts, es porque dentro de poco la cámara será abierta. Aurelius espera que... La cámara, ¿estás seguro? Dijo Naruto. Naruto miró a su hijo. No miento, padre, escuche rumores. Dijo Aurelius. Déjame adivinar. Mortífagos dijo Naruto. Nota. Mortífagos, son los seguidores de Voldemort. Si, ellos están convencidos que Tom regresará. Dijo Aurelius. Naruto cerró los ojos. ¿Qué traman? Pensó Naruto. Dime algo Aurelius, si tuvieras que pelear contra tu hermano Tom. ¿Pelearías? Dijo Naruto. Aurelius no contesto. Ya veo, dijo Naruto. Padre, yo, dijo Aurelius no estoy enojado, tampoco podría pelear con él. Ya que es mi hijo dijo Naruto. Naruto había dejado escapar a Tom, cuando enfrentó a Kirrell. Ustedes son el regalo que sus madres me dieron, pero no me quedaré con los brazos cruzados viendo cómo ellos destruyen todo dijo Naruto. Aurelius sonrió. Naruto. Madre me dio una carta dijo Aurelius. Naruto tomó la carta y la abrió. Naruto. Sé que Aurelius ya no es un niño, pero él es mi hijo y me preocupo por él. Cuando él se fue mencionó algo de una cámara secreta, si nuestro hijo está en peligro cuídalo. Pede. Te amo esposo mío, y espero verte pronto. Ariana, Naruto miró la carta, al verla hizo una sonrisa. Naruto cerró la carta. ¿Qué ocurre padre? Madre, está bien. Dijo Aurelius. Naruto hizo un suspiro. Sí, es solo que se preocupa por su hijo que le gusta el peligro, sí que tu madre se esmera por cuidarte dijo Naruto. Albus sonrió. Aurelius es el hijo que tú le diste, el amor de una madre por sus hijos es algo asombroso dijo Albus. Naruto asintió con la cabeza. Me pregunto qué hubiera pasado si Mero P estuviera viva, Tom sería bueno. Pensó Naruto. Bueno, ahora que ya aclaramos sobre el tema de la cámara. Tengo que hablarles sobre otro tema que es importante dijo Naruto. Albus y Aurelius miraron a Naruto curiosos. Hace medio año ocurrió algo extraño dijo Naruto como extraño. Dijo Albus tranquilamente Aurelius está también curioso por saber. Fue cuando mire las copas de Kirich, esa vez sentí que el espacio y tiempo se detuvieron y apareció ella. Dijo Naruto ella. Dijo Albus no sé quién era, pero le vi el rostro, tenía el pelo blanco pero lo curioso era las puntas, eran de color azul, era algo hermoso. Con la piel blanca dijo Naruto lo curioso es que ella poseía un giratiempo dijo Naruto. Albus estaba sorprendido. ¿Cómo? ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Dijo Albus sí, el mismo giratiempo que tiene Minerva. Pero este tenía otro color dijo Naruto ¿Qué color? Descríbelo, dijo Albus estoy seguro que era el de Minerva, pero este giratiempo tenía un color distinto, era de color negro dijo Naruto padre, estás seguro. Dijo Aurelius Naruto afirmo con la cabeza. Albus se había quedado pensando. ¿Ella desapareció? ¿No te dijo nada? Dijo Aurelius no, dijo Naruto. Naruto no revelo lo que la chica extraña le dijo. Aurelius iba a hablar pero Naruto lo interrumpió. No quiero que menciones nada de esto al ministerio de magia, Aurelius dijo Naruto serio mirando a su hijo. Aurelius se sorprendió por el cambio de ánimo de su padre. Sí, padre. Dijo Aurelius Naruto miro a Albus. Ella regresará. Dijo Naruto Albus miro a Naruto. ¿Me creerías que solo en este mundo solo hay un giratiempo? Dijo Albus Naruto se sorprendió. ¿Eso significa? Dijo Naruto dime Naruto ¿Crees en los mundos paralelos? Dijo Albus. Private Drive, Ari estaba en su habitación, él miraba el álbum de fotos que Agrit le había dado. Él miraba las fotos de sus padres, él al mirarlas se sintió feliz. El cambio de página para ver la foto de sus amigos, donde estaban los cuatro. Se sintió feliz de tener amigos, verdaderos amigos. Eruigo, la lechuza de Ari no le gustaba estar enjaulada. La lechuza hizo ruido, que cada vez se hacía más fuerte. No puedo sacarte, Eruigo. Sabes que no puedo usar magia fuera del colegio dijo Ari a la lechuza. Eruigo no escuchaba las palabras de Ari y quería salir. La lechuza mordía el candado de la jaula. Sabes que no puedo, además si el tío Vernon, dijo Ari para ser interrumpido por la voz de su tío Harry Potter. Dijo Vernon desde otra habitación. Ari hizo un suspiro. ¿Ves lo que hiciste? Dijo Ari cerrando el álbum de fotos. Ari salió de la habitación y camino hacia la cocina, él al abrir la puerta miró que su tía, preparaba un pastel. Ahí está, Vernon dijo Petunia a su esposo Ari camino a donde estaba su tío y su primo. Te lo juro, si no logras callar a ese maldito animal, tendrá que irse dijo Vernon. Es que está aburrido, si pudiera dejarlo salir aunque solo fuera una hora dijo Ari. Vernon miró a su sobrino. ¿Para que le pudieras mandar mensajes a tus extraños amigos? No señor. No lo permitiré dijo Vernon pero no he recibido ningún mensaje de mis amigos, ninguno dijo Ari. Un poco triste Dudley miró a Ari. ¿Quién querría ser tu amigo? Dijo Dudley mientras caminaba hacia la cocina. Vernon se acercó a Ari. Deberías ser más agradecido. Te hemos criado desde que eras un bebé, te alimentamos. Incluso Dudley te dio una de sus habitaciones. Y todo porque nuestro corazón es bondadoso dijo Vernon con una sonrisa. Ari se quedó en silencio. Una vez que los mason lleguen tú, dijo Vernon siendo interrumpido por Ari en mi habitación, sin hacer ningún ruido, pretendiendo que no existo dijo Ari exacto. No quiero que arruines mi negocio con los mason dijo Vernon. Ari subió las escaleras y camino a su habitación. Al abrir la puerta de su cuarto miró a un elfo que miraba el álbum de fotos. El elfo miró a Ari. Harry Potter. Es un gran honor dijo Dobby. ¿Quién eres? Dijo Ari cerrando la puerta de su habitación. Dobby, señor. Un elfo doméstico dijo Dobby. Ari miró con cierto enojo a Dobby. No quiero ser grosero, pero este no es un buen momento para tener un elfo doméstico en mi habitación dijo Ari. Sí, señor. Dobby entiende, es que Dobby ha venido a decirle, es difícil de decir, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar dijo Dobby. ¿Por qué no te sientas? Dijo Ari sentarme. Dijo Dobby. Dobby comenzó a llorar fuertemente. Dobby, lo siento. No quise ofenderte. Dijo Ari. Dobby dejó de llorar y miró a Ari. ¿Ofender a Dobby? Dobby ha escuchado de su grandeza, señor, pero ningún mago le ha pedido que se siente como su igual. Dijo Dobby. ¿Supongo que no conoces a muchos magos educados? Dijo Ari. No, de hecho, Dobby dijo algo horrible. Dijo Dobby. Para comenzar a golpear la cabeza con la pared. Basta. Dijo Ari. Dobby malo, Dobby malo. Dijo Dobby. Basta Dobby, detente por favor. Dijo Ari. Dobby dejó de golpear su cabeza con la pared y miró a Ari. ¿Estás bien? Dijo Ari. Dobby. Tenía que castigarse, señor. Dobby casi habla mal de la familia que sirvo. Dijo Dobby. Arry se sentó en la cama, mientras que Dobby hacía lo mismo. ¿Tu familia? Dijo Ari. Si la familia de magos a la que Dobby sirve, Dobby está destinado a servir a una familia para siempre. Si supieran que estuve aquí, pero Dobby debía venir, tenía que proteger a Harry Potter, advertirle. Harry Potter no debe volver a Hogwarts durante este año, hay una conspiración para que sucedan cosas malas, muy malas dijo Dobby. ¿Qué terribles cosas? ¿Quién las está tramando? Dijo Ari. No debo decirlo, Dobby no puede decirlo. Dijo Dobby. Dobby agarró una lámpara y comenzó a golpearse con ella. Dobby deja esa lámpara. Dijo Ari. Dobby no paraba de golpearse con la lámpara. Ya basta, Dobby. Dijo Ari tratando de quitarle la lámpara a Harry. Le quito la lámpara de Dobby y lo metió en el armario. Ya basta. Quédate ahí dijo Harry. Harry no escucho como su tío Vernon se acercaba a su habitación, hasta llegar a la habitación de Harry. ¿Qué demonios sucede aquí? Dijo Vernon enojado. Yo solo estaba, dijo Harry. Cerrando el armario. Arruinaste mi chiste japonés. Dijo Vernon. Lo siento. Dijo Harry. Si vuelves a hacerlo desearas no haber nacido. Dijo Vernon enojado. Sí, señor. Dijo Harry. Vernon salió de la habitación de Harry. Harry abrió la puerta del armario. ¿Ves por qué quiero regresar a Hogwarts? No pertenezco aquí. Pertenezco a Hogwarts. Ahí es donde tengo a mis únicos amigos. Dijo Harry. Los que nunca le han escrito a Harry Potter. Dijo Dobby. Supongo que deben de estar ocupados. Espera como sabes que no me escriben. Dijo Harry. Dobby cambio de expresión a asustado. Harry Potter no debe de enojarse con Dobby. Dobby pensaba que si Harry Potter creía que sus amigos lo habían olvidado. Harry Potter no querría volver a la escuela. Señor dijo Dobby mientras sacaba varias cartas. Dame eso Dobby. Ahora dijo Harry un poco enojado. No. Dijo Dobby guardando las cartas. Harry intentó atrapar a Dobby. Pero fue en vano. Dobby escapó de la habitación. Dobby bajó corriendo las escaleras. Dobby se detuvo y miró un pastel. Harry también se detuvo. Dobby regresa aquí. Susurró Harry. Dobby miró a Harry. No. Dijo Dobby chasqueando los dedos. El pastel comenzó a flotar. Dobby. Bájalo. Dijo Harry. Tratando de razonar. Dobby miró a Harry. Harry Potter debe prometer que no volverá a la escuela. Dijo Dobby. No lo haré. Hogwarts es mi hogar. Dijo Harry. Entonces Dobby debe hacerlo señor. Por el bien de Harry Potter. Dijo Dobby. Harry caminó apresuradamente. Tratando de alcanzar el pastel. Los Dursley miraron como Harry caminaba lentamente. Mientras miraban al pastel que flotaba. Señor. Masón. Vernon me dijo que es buen golfista. Dijo Petunia. Mirando el pastel. El pastel estaba sobre la cabeza de la señor. Masón. Harry se acercó lentamente tratando de atrapar el pastel. Dudley. ¿Quieres decir algo? Dijo Vernon. Harry estaba a punto de agarrar el pastel. Pastel. Dijo Dudley y el pastel dejó de flotar y cayó sobre la cabeza de la señora. Masón. Vernon colocó rejas en la ventana de Harry. Nunca volverás a esa escuela. Y jamás volverás a ver a esos amigos raros que tienes. Dijo Vernon a Harry. Harry se despertó por el sonido de un auto. El camino a la ventana y miró como un auto que volaba de acercaba a la ventana. Ron. Fred. George. ¿Qué hacen aquí? Dijo Harry. Venimos a rescatarte. Vamos. Trae tus cosas. Dijo Ron. Harry preparó sus maletas. Ron colocó una cuerda en uno de los barotes. Hazte para atrás. Dijo Ron. Harry se hizo para atrás. Vamos. Acelera. Dijo Ron. A su hermano. La reja fue desprendida, alertando a los Dursley. El auto se volvió a colocar cerca de la ventana. Harry cargó su maleta y la puso en el maletero. Potter. Dijo Vernon gritando. Harry le pasó a Ron Edwick. Vamos. Sube. Dijo Ron. Vernon estaba del otro lado de la puerta. Estaba quitando todos los candados. Harry se subió al auto. Harry escapó del lugar mientras Vernon miraba como se iba. Se escapó. Dijo Vernon enojado. Casa de los Ueasley. Harry miró una gran casa. El auto aterrizó. Harry y los demás se bajaron del auto. No vas a creer quién nos avisó sobre ti. Dijo Ron. ¿Quién? Dijo Harry Naruto. Él nos dijo que fuéramos por ti. Él sabía que los Dursley te tenían encerrado. Dijo Ron. ¿En serio? ¿Y por qué no está aquí? Dijo Harry. El habló con nosotros ayer. Y dijo que él vendría hoy a nuestra casa. Así que no creo que tarde en llegar. Dijo Ron. Fred abrió la ventana de la puerta. Ellos trataban de hacer el menor sonido posible. La razón. Su madre. Entren. Dijo Fred. Harry. Ron y George se metieron en la casa. Intentando no hacer ningún ruido. Harry miró la casa sorprendido. Miró como los trastes se lavaban solos. Todo por un poco de magia. Esto le parecía asombroso. ¿Crees que mamá se dio cuenta? Dijo George. No lo creo. Dijo Fred. Pero su vista se vio interrumpida por la llegada de Naruto. Naruto. ¿No tardaron mucho? Dijo Naruto. Ron al mirar a Naruto se asustó. S-H-H-H-H-H. Callate. Dijo Ron silenciando a Naruto. Pero fue tarde. La mamá de Ron llegó rápidamente. ¿Dónde habían estado, niños? Dijo Molly. Enojada la vista de Molly se centró en Harry. Harry, qué gusto verte. Dijo Molly saludando a Harry amablemente. Pero la vista de Molly cambió en sus hijos. Las camas vacías. Ninguna carta. Ni el auto. Pudieron haber muerto. O pudieron haberlos visto. Dijo Molly. Enojada la vista cambió nuevamente. Pero ahora miro a Naruto. Ella al mirarlo se sorprendió. Naruto, qué gusto verte. Dijo Molly. Amablemente Naruto sonrió. Igual, Molly. Dijo Naruto amablemente. En cuanto a ustedes. Dijo Molly. Enojada. Pero lo mataban de hambre. Le pusieron rejas en su ventana. Dijo Ron. Asustado Fred y George asintieron con la cabeza. Agradece que no te ponga rejas a ti. Ronald Wesley. Dijo Molly. Ron solo trago saliva. Esas palabras lo hicieron asustar. Ven Harry. Naruto. Vamos a desayunar. Dijo Molly amablemente. Los cinco estaban sentados en la mesa. Harry era reservado. Pero a Naruto no le importó y comenzó a comer la comida de la señora Wesley. Le parecía rica. Pero su desayuno fue interrumpido por la llegada apresurada de la hermana de Ron. Mami. ¿Has visto mi vestido? Dijo Ginny. Sí. Está en el armario. Dijo Molly. Ginny miró a Harry y luego centró su vista en Naruto. Ginny al mirar a Naruto se quedó congelada. Estaba sorprendida. Naruto notó que la pequeña Wesley tenía un color en sus mejillas. Naruto sintió como la pequeña Wesley lo miraba. ¿Hola? Dijo Naruto. Ginny dio unos pasos hacia atrás y subió rápidamente las escaleras. Los hermanos al ver la reacción de su hermana se rieron. ¿Qué le sucede? Dijo Naruto. Ginny. Hablo de ti durante todo el verano. En serio. Ya no la soporto. Dijo Ron mirando a Naruto. Su desayuno fue interrumpido nuevamente por la llegada de Arthur. Buenos días. Wesley. Dijo Arthur abriendo la puerta de la casa. Buenos días. Papa. Dijeron. Ron barra Fred barra George. Naruto y Harry también saludaron a Arthur. ¿Qué noche? Nueve redadas. Nueve. Dijo Arthur redadas. Dijo Harry. Papa trabaja en el departamento contra el uso incorrecto de los objetos mugles. Le encantan los mugles. ¿Cree que son fascinantes? Dijo Ron. Arthur se acercó a su esposa y la besó en la mejilla y luego se sentó en la mesa donde Naruto y los demás desayunaban. ¿Y tú quién eres? Dijo Arthur mirando a Harry. Harry miró al Arthur. Mi nombre, Harry. Harry Potter. Dijo Harry. Eso sorprendió a Arthur. Santo cielo. ¿Eres tú? Ron nos ha contado todo sobre ti. ¿Cuándo llegaste? Dijo Arthur sorprendido esta mañana. Anoche, tus hijos volaron en el auto encantado hasta su rey. Dijo Molly aún resentida. ¿En serio? ¿Qué tal corre? Dijo Arthur asombrado. Molly no dudó en golpear a su esposo. Eso estuvo mal, muy mal. Dijo Arthur. Arthur miró a Naruto. Al mirarlo se sorprendió. ¿Él está aquí? Pensó Arthur nervioso. Y dime joven, ¿quién eres tú? Dijo Arthur mirando a Naruto. ¿Yo? Yo soy Naruto. Dijo Naruto presentándose. ¿Me equivoqué? No, él debe de ser. Pensó Arthur Perky. Se levantó a comer el desayuno. Todos los Weasley junto con Naruto y Harry, comían el delicioso desayuno, pero su comida fue interrumpida por la llegada de una lechuza. Esa lechuza era Errol. Es Errol, debe de traer el correo dijo Molly. La lechuza tristemente chocó contra el cristal. Uy dijo Ron que esperas Perky, trae el correo. Por favor. Dijo Molly Perky se levantó y caminó a donde estaba la lechuza. Errol siempre hace eso dijo Ron Perky. Abrió el paquete que Errol traía. Son cartas de Hogwarts. También hay una para Argin. Naruto dijo Perky. Dumbledore sabe que estás aquí. Nada se le escapa. Dijo Arthur. Esto no será barato. Mama dijo Fred leyendo la carta. La carta era para que los alumnos de Hogwarts para que compraran los libros que iban a necesitar. No se preocupen, nos las arreglaremos, y solo en un lugar podemos comprar todo esto. En el callejón Diagón dijo Molly mirando la carta. Fin del capítulo 6. Chapter 7. Regreso a Hogwarts. La madriguera, casa de los Weasleys, toda la familia Weasley estaba preparada para ir al callejón Diagón. Ven Harry. Serás el primero dijo Molly agarrando los polvos flu pero Harry nunca ha viajado con polvos flu dijo Ron polvos flu. Dijo Harry entonces ve tu primero para que Harry aprenda dijo Molly y a Ron. Ron agarró polvos flu y se metió en la chimenea. Diagón. Dijo Ron arrojando los polvos al suelo, se sobre el error de las películas y el libro, un gran fuego de color verde cubrió a Ron, al desaparecer el fuego verde Ron ya no estaba. Eso solo hizo incrementar el miedo de Harry. ¿Ves? Es muy fácil. No tengas miedo. Ven dijo Molly y Harry camino a la chimenea. Entra, cuidado con la cabeza dijo Molly y Harry ya estaba dentro de la chimenea, él estaba muy nervioso. Ahora toma los polvos flu dijo Molly y Harry agarró los polvos. Eso es, no olvides pronunciar muy claro dijo Molly y todos nuevamente se hicieron para atrás. Harry estaba nervioso y arrojó los polvos, sin antes decir la frase. Diagonal. Dijo Harry arrojando los polvos flu y Harry se cubrió de un fuego verde, desapareciendo del lugar. Naruto miraba la escena con una sonrisa. ¿Qué dijo, querido? Dijo Molly viendo a su marido diagonal. Dijo Arthur eso creí dijo Molly error de novato dijo Naruto dando un suspiro. Ahora el siguiente es Naruto dijo Molly viendo a Naruto. Naruto al mirar que todos tenían su mirada en él, se puso nervioso. ¿Eh? ¿Por qué yo? Dijo Naruto nervioso. Vamos, sigues tú. No creo que sea tu primera vez viajando con polvos flu. Hijo Molly y Naruto tenía una sonrisa nerviosa. Primero que vayan los niños dijo Naruto pero tú eres un niño. Dijo Arthur. Naruto no tuvo otra opción que caminar hacia la chimenea. Molly le dijo que agarra polvos flu, pero Naruto se negó. No tengo que usarlos, yo tengo otra manera de llegar dijo Naruto. Naruto miro a Ginny y le estiro la mano. Ginny camino y agarro la mano de Naruto. Ginny. Dijo Molly preocupada no te preocupes, mi método puede llevar a más de una persona dijo Naruto sosteniendo la mano de la pequeña Weasley. La pequeña Weasley sentía que podía confiar en Naruto, por esa razón ella agarró su mano. Naruto desapareció, dejando una pequeña presencia de rayos amarillos en el aire. Arthur se sorprendió. Esa técnica. Pensó Arthur. Callejón Diagón, Naruto apareció en el Callejón Diagón, junto con Ginny. Eso fue asombroso. Dijo Ginny si, lo sé. Ahora tenemos que esperar a tus padres. Ahora busquemos a tu hermano dijo Naruto. Ginny dio un pequeño gruñido, ella no estaba contenta con esa idea. ¿Qué tal si tú y yo, caminamos juntos? Dijo Ginny avergonzada eso parece más a una cita. Dijo Naruto riendo la Weasley tenía sus mejillas rojas. Naruto miro a Ginny. ¿Me permites? Dijo Naruto eh. Dijo Ginny. Naruto agarro la mano de Ginny y comienzo a arrastrarla con él. Esta es nuestra cita. Dijo Naruto sonriendo las mejillas de Ginny no paraban de ponerse rojas. Tú, dijo Ginny feliz. Naruto disfrutó la mini cita con Ginny. Aunque fue algo que no era planeado, los dos se divirtieron. Hasta que se juntaron con la familia de Ginny. Bien, ahora tengo que buscar a Harry dijo Naruto eso ya no lo tienes que hacer, n-a-r-u-t-o. Dijo Hermione enojada Naruto al escuchar esa tétrica voz se asustó. Hola, cariño dijo Naruto nervioso eso es lo único que dices. Después de no vernos durante un tiempo. Dijo Hermione mientras salía corriendo del lugar maldición. Soy un idiota dijo Naruto maldiciéndose mientras perseguía a Hermioneari y los Weasley miraron como Naruto salía del lugar. Si que los niños ahora son más sentimentales, eso es bueno dijo Arthur eso me recuerdan a cuando nos besamos por primera vez dijo Molly. Sonriendo George y Fred querían vomitar. La pequeña Weasley tenía una mirada triste en sus rostro. Naruto perseguía a Hermione. Déjame sola. Dijo Hermione con lágrimas la castaña se quitaba las lágrimas. Yo, lo siento. Sé que no merezco que me hables, pero no pude despedirme de ti porque alguien me estaba buscando cuando ustedes se fueron dijo Naruto. Ocultando su platica con Albus Hermione tenía los ojos llorosos. Pero sabes, lo que siempre te escribía lo decía porque te quiero dijo Naruto recordando las veces que le escribía a la granjera Hermione miro a Naruto. Sabes que te quiero, dijo Naruto siendo interrumpido por la granjera Hermione corrió rápidamente a abrazar a Naruto mientras lo besaba en los labios. Naruto abrió los ojos, él estaba sorprendido por la acción de la castaña. Y yo también te amo dijo Hermione avergonzada. Ellos estuvieron abrazados durante un tiempo. Un abrazo simple, daba un calor confortable, haciendo que Hermione no se quisiera separar de su amor. Me gusta la Hermione. Xundere. Flourish y Blots. Naruto y Hermione ingresaron a la librería. Al ingresar Naruto notó una gran fila en la entrada, le parecía extraño que hubiera una fila larga para la librería. ¿Por qué hay tanta gente? Dijo Naruto ¿no lo sabes? Dijo Hermione ¿sabes qué? Dijo Naruto hoy viene el Auror y escritor. Aurelius Dumbledore dijo Hermione emocionada ¿eh? ¿él es escritor? Dijo Naruto sí, por eso mucha gente espera conocerlo hoy dijo Hermione no sabía que Auri era escritor, creo que debo de estar más pendientes de mis hijos, ahora. Pensó Naruto. Naruto y Hermione llegaron a donde estaba Harry y los Ueasleys. Vaya, veo que están bien dijo Molly sonriendo por la pareja si querida, los jóvenes de hoy en día tienen más energía dijo Arthur riendo tengo ganas de golpear a ese viejo pensó Naruto enojado y ni sentía un dolor al ver a Naruto con Hermione, una sensación que no le gustaba. Pero todos dejaron de hablar para escuchar al presentador. Damas y caballeros. Mr. Aurelius Dumbledore dijo el presentador todas las personas comenzaron a aplaudir. Ahí está. Dijo Molly emocionada Aurelius apareció. Ron y Harry se miraron. A mama le fascina dijo Ron a Harry disculpa. Soy del diario del profeta dijo el periodista El periodista le tomó una foto a Aurelius. Aurelius miró al público, él se sorprendió de mirar a Naruto. ¿Padre? Susurró Aurelius. Aurelius miró a un lado de su padre y miró a Harry. ¿Padre, está cuidando de Harry? Pensó Aurelius. Aurelius miró fijamente a Harry. Naruto se dio cuenta de ello. No puede ser, Harry Potter dijo Aurelius. Todas las personas miraron con asombro a Harry. El periodista agarró la camisa de Harry y lo colocó a un lado de Aurelius. ¿Quién iba a decir que los hermanos se encontrarían de esta forma? Pensó Naruto mirando a sus dos hijos. Sonríe, Harry. Dijo Aurelius ocultando su felicidad. Aurelius estaba feliz por encontrarse con su pequeño hermano. Damas y caballeros, esto es un gran momento. Cuando el joven Harry entró hoy en Flourish Blots a comprar sus libros de Hogwarts dijo Aurelius abrazando a Harry. Todas las mujeres estaban sonrojadas. Incluso Hermione que era fan de Aurelius. Naruto y Ron estaban enojados por la reacción de todas las mujeres. Tengo que castigarlo más tarde. Susurró Naruto enojado Hermione. Miro a Naruto. ¿Qué tienes? Dijo Hermione. Curiosa nada dijo Naruto cruzándose de brazos. Naruto tenía cierto enojo en su cara. ¿Estás celoso porque soy fan de Aurelius? Dijo Hermione con una sonrisa. Naruto hizo un grumido. N no, ¿cómo voy a estar celoso? Dijo Naruto ocultado sus celos. Hermione miró a Naruto y sonrió. Hay una persona de la que soy más fan. ¿Quieres saber? Dijo Hermione. Naruto aún estaba enojado. Hermione agarró la mano de Naruto. Esa persona eres tú, porque me gustas, Naruto. Dijo Hermione sonrojada. Naruto al escuchar las palabras de la castaña no pudo evitar sonreír. Como regalo a Harry Potter, le compraré todos los libros que ocupa para Hogwarts, incluido una colección de mis libros. Dijo Aurelius. Aurelius le entregó los libros que ocupaba para Hogwarts, incluso los libros escritos por el propio Aurelius. Aurelius se sentó en la silla. Ahora, ¿quién sigue? Dijo Aurelius. Molly agarró los libros de Harry. Harry, dámelos a mí para que los firme. Esperen afuera dijo Molly. Naruto salía de la fila mientras sostenía la mano de la castaña. Pero la voz de Draco los interrumpió. ¿Te gustó eso, no, Potter? Dijo Draco enojado. Los hermanos Sueasley miraron a Draco con cierto enojo. El famoso Harry Potter. Ni siquiera en una librería puede dejar de ser el protagonista dijo Draco. Ginny se paró enfrente de Draco, ella estaba enojada. No lo molestes dijo Ginny. Mira Potter, una niña te defiende. Dijo Draco riendo un bastón con cabeza de serpiente golpeó la espalda de Draco. Draco, tus modales. Señor Potter, Lucius Malfoy, al fin nos conocemos dijo Lucius. Naruto miro a los Malfoy. El rubio estaba enojado por la presencia de Lucius. Permíteme. Dijo Lucius destapando la cicatriz de Harry. Lucius miraba la cicatriz. Tu cicatriz es legendaria, al igual que el mago que te la hizo dijo Lucius. Esas palabras hicieron que el enojo de Naruto incrementara. Naruto, ¿estás bien? Dijo Hermione preocupada por Naruto. Voldemort mató a mis padres. No fue más que un asesino dijo Harry con cierto enojo. Esas palabras sorprendieron a Lucius. Eres muy valiente para mencionar su nombre. Oh muy tonto dijo Lucius. Hermione miro a Lucius. El miedo a un hombre aumenta el miedo a la cosa que se nombra dijo Hermione y tú debes de ser la señorita. Granjer. Dijo Lucius mirando a Hermione. Lucius hizo una sonrisa arrogante. Draco me ha contado todo sobre ti. Y sobre tus padres dijo Lucius. Hermione miro a donde estaban sus padres. Al mirarlos notó que estaban felices hablando con Arthur. Espera, sus padres están aquí. Pensó Naruto nervioso mugles, no dijo Lucius. Hermione tenía una mirada deprimente en su rostro. Naruto notó esto y sostuvo su mano con fuerza. Ella miró a Naruto. No te preocupes. Susurró Naruto a Hermione a ver, pelirrojo, mirada inexpresiva, libros de segunda mano dijo Lucius agarrando el libro de Gini deben de ser los Ueas Leis. Dijo Lucius sonriendo solo dos personas miraron que Lucius había puesto un libro de más en la cubeta de Gini. Naruto se harto de que Lucius hablara y liberó un poco de su poder, haciendo que Lucius palideciera. Este instinto asesino pensó Lucius mirando de donde provenía. Lucius miraba a Naruto. Naruto tenía una sonrisa en su rostro. Este instinto asesino es tan fuerte. ¿Cuántas personas mató este niño para tener este instinto? Pensó Lucius. Draco miró que su padre sudaba. ¿Estás bien, padre? Dijo Draco. Naruto liberó un poco más de su poder. Maldición, tengo que irme de aquí. Ese poder hará que me desmaye. Pensó Lucius padre. Dijo Draco. Es hora de irnos Draco. Dijo Lucius pero, dijo Draco siendo interrumpido vámonos. Dijo Lucius Draco y su padre salieron de la tienda. Lucius le daba una última mirada a Naruto. Este poder es muy monstruoso pensó Lucius nervioso. Plataforma 934, los Ueas Leis iban corriendo en la estación. Era el primer año para Gini, la pequeña Ueas Leis no quería llegar tarde. Vamos, niños dijo Molly Fred, George, Perky. Ustedes primero dijo a Arthur. Los tres Ueas Leis cruzaron la pared. Vamos dijo Molly a Gini Gini agarró valor y cruzó la pared. Arthur y Molly atravesaron la pared. Solo quedaban Harry y Ron. Y también Naruto. No entiendo cómo me convencieron de venir con ustedes. Dijo Naruto quejándose ya no importa dijo Ron si importa. Quería ir con Hermione y Dapne dijo Naruto. Triste Naruto dio un suspiro. Ya vámonos, antes de que me arrepienta dijo Naruto. Harry y Ron comenzaron a correr. Ellos iban a pasar la pared, pero en el último instante. Esperen. Dijo Naruto pero fue demasiado tarde. Harry y Ron chocaron con la pared, haciendo imposible entrar. Todas las personas lo miraron. Porque no podemos pasar. Dijo Harry no lo sé, la barrera se cerró por alguna razón dijo Ron quien está detrás de esto. Alguien está cerrando la barrera con magia. Pensó Naruto los tres adolescentes escucharon el sonido del reloj. Maldición. El tren sale a las 11. Lo perdimos dijo Harry y Ron está nervioso. Harry, si no podemos entrar, mis padres no volverán dijo Ron usaré esa técnica. Pensó Naruto ya sé, que tal si usamos el auto. Dijo Harry y Naruto sonrió. Sí, el auto dijo Naruto esto será emocionante. Pensó Naruto el auto. Dijo Ron. Naruto, Harry y Ron se subieron al auto. Ron manejaba el auto. Allá vamos dijo Ron prendiendo el auto. El auto comenzó a elevarse en el aire. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es encontrar el expreso Hogwarts dijo Ron. Ron, ¿estás seguro que sabes cómo volar esta cosa? Dijo Harry no lo creo, además ya viste a las personas de allá abajo. Dijo Naruto mirando a las personas. Algunas personas miraban el auto que volaba. Naruto tiene razón, los mugles no están acostumbradas a mirar un auto que vuela. Dijo Harry. Ah, claro. Dijo Ron apretando un botón el auto se comenzó a hacer invisible. Hogwarts, Harry y Ron llegaron a Hogwarts. Pero ellos dos no estaban bien, ya que el sauce boxeador los había atacado, pero gracias a Naruto, ellos terminaron ilesos. Exceptuando la varita de Ron. Los tres adolescentes miraron como el auto se iba. El auto. Dijo Ron. Harry y Ron fueron detrás del auto, pero no lo podían alcanzar. Naruto solo los siguió mientras caminaba. Harry y Ron miraron como el auto se iba hacia el bosque tenebroso. Mis padres me van a matar dijo Ron. Naruto, Harry y Ron subieron las escaleras para el banquete de bienvenida. Un elfo doméstico apareció en mi habitación, y luego no pudimos atravesar la plataforma 934, y luego casi nos mata un árbol. Es evidente que alguien no me quiere aquí este año dijo Harry. Los tres estudiantes se sorprendieron por la presencia Filch. Miren bien a su alrededor, muchachos. Porque puede que esta pueda ser la última noche para ustedes, si que están en problemas. Dijo Filch sonriendo. Los tres estudiantes estaban frente a Snappé. Snappé tenía un temperamento no muy bueno. Los vieron siete mugles, ¿tienen idea de lo grave que es esto? Pusieron en peligro el secreto de nuestro mundo, sin mencionar el daño al sauce boxeador que está en Hogwarts desde hace mucho tiempo dijo Snappé. Enojado creo, profesor Snappé. Que el árbol nos hizo más daño a nosotros dijo Ron silencio. Dijo Snappé golpeando la mesa. Harry y Ron tenían cierto temor por Snappé. Les aseguro que si fueran de Sliterin y su futuro dependiera de mí. Ustedes tres partirían en el tren hoy, a casa dijo Snappé. No puedes hacer eso Snappé, sabes que no. Pensó Naruto con una sonrisa pero los cuatro fueron interrumpidos por la llegada de Albus y Minerva. No se irán dijo Albus. Harry y Ron miraron rápidamente a la persona que habló. Profesor Dumbledore, profesor Hank Donagall. Dijo Harry Snappé. Se sorprendió por la llegada de Albus. Director, estos alumnos han transgredido el decreto del uso de la magia dijo Snappé señalando a los tres estudiantes. Conozco las reglas, Severus. Yo mismo he escrito varias de ellas, pero la persona que se encargara de esta situación le pertenece a la directora de la casa de Gryffindor, a la profesora Hank Donagall. Dijo Albus mirando a Snappé. Iremos por nuestras cosas. Dijo Ron triste de que hablas, señor. Wesley. Dijo Minerva estamos expulsados, ¿cierto? Dijo Ron Minerva miró a Naruto y sonrió. Hoy no, señor. Wesley. Dijo Minerva. Harry y Ron se miraron, ellos estaban felices de que no los expulsaran. Pero quiero dejar claro que lo que han hecho hoy es muy grave. Les escribiré una carta a sus familiares y los tres están castigados dijo Minerva. Bien, esto ya está resuelto. Sugiero que regresemos al banquete, además hay una deliciosa tarta que desearía probar dijo Albus saliendo. Los tres estudiantes caminaron hacia el gran comedor. Al llegar al gran comedor fueron recibidos por varias miradas. Esto se siente muy incómodo dijo Ron. Naruto caminaba normalmente. El miro hacia una mesa, esa mesa era de slittering. El miro a Dapne que tenía una sonrisa hermosa. Naruto miro a Dapne y no pudo evitar regresar el mismo gesto. Después cambió su vista a otra mesa, ahora él miraba la mesa de Gryffindor. El miro a Hermione. Ella no se miraba muy contenta, tenía los brazos cruzados con cierto enojo. Parece que hice preocuparla mucho pensó Naruto. Suspirando los tres estudiantes llegaron a su mesa y se sentaron. ¿Dónde estaban? Dijo Hermione viendo a Naruto. Harry y Ron se pusieron nerviosos por el tono de Hermione. MMM, estábamos dijo Ron siendo interrumpido amor, tuvimos ciertos problemas. Dijo Naruto nervioso e. N no me digas así, es vergonzoso. Susurro Hermione sonrojada a Harry y Ron se miraron. ¿Qué acaba de pasar? Pensaron Harry barra a Ron. Naruto miro seriamente a Hermione. Alguien bloqueó la entrada a la plataforma 934, por eso tuvimos que llegar de esa forma. Dijo Naruto entiendo, parece que hay que tener cuidado otra vez dijo Hermione la castaña. No podía mirar los ojos de Naruto, ella estaba avergonzada. Interrumpir mi viaje con Hermione y Dapne, si que tienen agallas pensó Naruto enojado. Clase de Herbología, Naruto como todos los estudiantes más, estaban en la clase de Herbología. Buenos días a todos dijo Sprout. Sprout miró a sus estudiantes. Buenos días. Dijo Sprout nuevamente todos los estudiantes miraron a la profesora Sprout. Buenos días, profesora Sprout. Dijeron todos los estudiantes bienvenidos al invernadero 3, acérquense todos. Hoy vamos a replantar mandradoras, quien conoce las propiedades de raíz de mandradora. Dijo Sprout nadie levantó la mano, solamente una persona. Esa persona era Hermione. Señorita. Granjer. Dijo Sprout Hermione tuvo una pequeña sensación de nervios. Naruto notó como la castaña estaba nerviosa, él sutilmente agarró su mano. Hermione se dio cuenta de lo que Naruto hizo y sonrió. Él es la mandradora, o mandrágula. Se utiliza para curar a las personas que han sido petrificados. También es peligrosa, si la mandrágora llora es fatal para el que la escucha dijo Hermione la profesora Sprout sonrió. Excelente, 10 puntos para Gryffindor dijo Sprout arrieron sonrieron por obtener 10 puntos. Hermione miró a Naruto. Gracias susurro Hermione las mandrágoras que tenemos aquí son jóvenes, y sus llantos no matan aún. Pero pueden dejarlos aturdidos por varias horas, para eso son las orejeras. Para protección, pónganselas dijo Sprout. Los estudiantes se comenzaron a colocar las orejeras. Los gritos de las mandrágoras no funcionaban en Naruto, así que él no se colocó ninguna. Naruto, ponte las orejeras dijo Hermione estaré bien, no las necesito dijo Naruto. Si te desmayas no creas que te llevaré a la enfermería dijo Hermione. No hay problema dijo Naruto. Espera, si él se desmaya estaré junto a él, solos. Podemos tener una sesión de besos sin Dapne pensó Hermione fantaseando ¿estás bien? Dijo Naruto preocupado si, perfectamente. Dijo Hermione nerviosa Dapne que estaba a un lado de Naruto sabía perfectamente lo que tramaba la castaña. No pienses que los dejaré solos, Naruto es mío, esta vez pensó Dapne también teniendo sus fantasías ahora, agarran fuertemente la mandrágora y bruscamente la sacan de la maceta, lo tienen, y la colocan en la otra maceta, y esparcen un poco de tierra para cubrirla. Eso es todo. Dijo Sprout para terminar Neville no pudo soportar y se desmayó. La profesora miró como Neville se cayó. Parece que Longbottom no se puso bien sus orejeras dijo Sprout Malfoy y sus secuaces se rieron. No maestra, solo se desmayó dijo Seamus y bueno déjenlo dormir, sigamos. De la maceta que está enfrente de ustedes, agarren su mandrágora y saquenla dijo Sprout. Cada estudiante sacó su mandrágora, y al sacarla todas comenzaron a llorar. Cada estudiante tuvo diferente reacción. Unos estaban asustados, otros reían. Draco se reía por la mandrágora. Él le metió el dedo en la boca. La mandrágora no dudó en morder el dedo de Draco. Naruto miró a Draco y no puedo evitar reír. Hogwarts, gran comedor, todos los alumnos disfrutaban de la comida. Ron estaba pegando su varita con cinta. Ron terminó de ponerle cinta a su varita. Dilo, estoy muerto. Dijo Ron a Harry. Harry asintió con la cabeza. Sí, estás muerto dijo Harry. Su platica fue interrumpida por un alumno de primero. Hola, Harry. Dijo Colin mientras le tomaba una foto a Harry. Harry se sorprendió por la foto. Soy Colin Crevey. También soy de Gryffindor dijo Colin presentándose mucho gusto. Colin dijo Harry. ¿Crees que tu amigo nos pueda tomar una foto? Es para que me crean. La foto es para mi papa. El espanadero. Un mugle como el resto de mi familia. Nadie sabía que las cosas que podía hacer era magia. Hasta que recibí la carta de Hogwarts. Pensaban que estaba loco dijo Colin riendo Harry y Ron sonrieron. Su platica fue interrumpida por la voz de Naruto. Ron, esa no es tu lechuza. Dijo Naruto mirando la lechuza que llegaba. Ron miró la lechuza y dio un suspiro. Sí, ese rol dijo Ron la lechuza llegó a donde estaba Ron, pero no tuvo un buen aterrizaje y se estrelló. Draco miró la lechuza estrellarse y no pudo evitar reírse. Esta lechuza es un peligro dijo Ron agarrando la carta. Ron miró la carta y se asustó. Oh, no. Dijo Ron nervioso miren todos. Ron recibió un ouler dijo seamos sorprendido, ouler. Cartas vociferadoras ábrelo, Ron. Mi abuela me envió uno una vez. Fue horrible dijo Neville. Ron miró la carta y comenzó a abrirla. Hasta que se escuchó una voz. Ronald Weasley. ¿Cómo te atreves a robar el auto? Estoy completamente enojada. Ahora tu padre enfrenta una averiguación. Y tienes toda la culpa. Si vuelves a desobedecer, volverás a casa. La carta cambió el tono de voz, a una más suave. Ah, Ginny, cariño. Felicidades por quedar en Gryffindor. Estamos muy orgullosos de ti. La carta terminó de hablar y automáticamente se rompió. Hubo un silencio mezclado con miedo. Recuérdenme que no debo volver a molestar a mama. Dijo Ron asustado y tú recuérdame no hacer enojar a Hermione dijo Naruto imaginándose a Hermione enojada. Hermione golpeó a Naruto por lo que dijo de ella. Oye. Eso duele dijo Naruto. Eso te pasa por molestarme dijo Hermione un poco enojada. ¿Qué tal si me besas? Sé que te gusta ser molestada de esa manera susurró Naruto en el oído de Hermione la castaña. Al escuchar lo que Naruto le dijo, ella se sonrojó. Tú. Dijo Hermione sonrojada. ¿Qué les pasa? Dijeron Ari barra a Ron Ginny miraba a Hermione. La pequeña Weasley tenía celos por la castaña. Fin del capítulo 7. Chapter 8. Conflicto. Clase de defensa contra las artes oscuras, permítanme presentarme, soy Aurelius Dumbledore. Y seré su maestro de defensa contra las artes oscuras dijo Aurelius. Aurelius miró a todos los alumnos. Naruto estaba a un lado de Hermione, y Harry estaba al lado de Ron. Su mirada se centró en Naruto, para después mirar a Harry. Las chicas tenían una sonrisa, ellas estaban felices por el nuevo profesor. ¿Tienen una pregunta? Adelante. No tengan miedo dijo Aurelius. Todas las chicas levantaron la mano. Aurelius sonrió. ¿Cuál es tu pregunta, señorita? Dijo Aurelius. Aurelius miró a Hermione que tenía la mano levantada. ¿Es verdad, que es hijo del gran mago? Dijo Hermione curiosa. Aurelius dio una pequeña risa. Sí, es cierto que soy hijo de él. ¿Y que Albus Dumbledore es mi tío? Dijo Aurelius. Algunas personas se sorprendieron por lo que Aurelius dijo, incluso parecía que las chicas lo querían más. Aurelius caminó en dirección donde estaba Naruto. ¿Tú tienes una pregunta? Dijo Aurelius mirando a Naruto, ¿eh? Yo. Dijo Naruto sorprendido. Aurelius tenía una sonrisa en su rostro. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Tienes tantas ganas de ser castigado, Auri? Pensó Naruto enojado. Sí, te pregunto a ti dijo Aurelius. Algunas chicas miraron a Naruto, y ellas no tenían una sonrisa. MMM, ¿quién es tu madre? Ya que sé sobre Albus Dumbledore, pero no sé nada sobre su familia. Dijo Naruto. Mintiendo Aurelius hizo una risa nerviosa. Mi madre se llama Ariana Dumbledore. La forma en que mi padre y mi madre se conocieron fue debido a un accidente que mi madre tuvo cuando era una niña. Papá cuidó y protegió a mi madre, y con el tiempo ellos se enamoraron, padre siempre me inculcó el valor de proteger y ayudar a las personas, madre me enseño que debo cuidar lo que más quiero. Y es algo que valoro de ellos dijo Aurelius mientras hacia una mirada nostálgica todas las chicas comenzaron a llorar por las palabras que decía Aurelius. Pensar que nuestro hijo se transformaría en una buena persona, estoy orgulloso de ti, Auri. Y tu Auri, estás orgullosa de nuestro, hijo. Pensó Naruto mientras recordaba cuando Aurelius era un niño y estaba junto a Ariana. Bien estudiantes. Ya dejamos las presentaciones. Así que ahora les pondré una prueba para ver que tanto conocen sobre las artes oscuras dijo Aurelius pasando los exámenes que es esto. Dijo Ron mirando el examen nombra cinco libros de defensa contra las artes oscuras. Dijo Aurelius hizo un gruñido. Porque siempre lo ponen difícil, esto nunca lo enseñaron. Dijo Ron frustrado si, parece que este nuevo profesor quiere que realmente aprendamos dijo Aurelius mirando las preguntas que iban de fácil a más difícil Hermione tenía una sonrisa. Esto será un reto. Dijo Hermione emocionada por el examen. Este examen es sencillo. Pensó Naruto todos los estudiantes tenían examen. Recuerden. Solo tienen 30 minutos, empiecen. Dijo Aurelius todos los alumnos comenzaron a hacer el examen. Naruto y Hermione fueron los primeros en terminar el examen. Algunos estudiantes estaban frustrados por las preguntas. Hasta que el tiempo se acabó. Cierto cierto, nadie puede saber el nombre de todos los libros de defensa contra las artes oscuras. Pero miren, la señorita. Granger sabe que son 10 libros. Incluso sabe que son libros escritos por mi dijo Aurelius felicitando a Hermione. Hermione estaba feliz porque la felicitaran. Naruto miró con enojo a Aurelius. Aurelius se levantó de su mesa. Y luego sacó su varita. Espero que estén preparados. Mi trabajo consiste en prepararlos contra las artes oscuras, eso incluye a las criaturas dijo Aurelius. Aurelius sacó una jaula, pero estaba cubierta por una sabana. Aurelius dio un ligero golpe a la jaula, eso hizo agitar a las criaturas que estaban debajo de esa tela. Puede que en esta misma aula se enfrenten a lo que más temen, pero sepan que nada les pasará mientras yo esté. Así que absténganse de gritar, pueden hacerlos enojar dijo Aurelius destapando la jaula. Todos los alumnos estaban nervioso. Duendecillos de cornualles. Dijo Seamus asombrado eran unas pequeñas criaturas, de color azul brillante. Correcto. Duendecillos de cornualles recién capturados dijo Aurelius. Seamus se rió por los pequeños duendecillos. Ríase, señor. Finegan. Los duendecillos pueden ser engañosos dijo Aurelius. Aurelius sonrió. Veamos qué pueden hacer con ellos. Dijo Aurelius abriendo la jaula. Todos los duendecillos no duraron en salir y escaparon. A los pocos segundos el salón era un caos. Todos los estudiantes estaban debajo de los pupitres escondidos. Mientras que los pequeños duendecillos destruían los libros y los folios, rasgaban los carteles de las paredes, agarraban las bolsas y libros y los arrojaban por las ventanas. Un duendecillo comenzó a jalar el cabello de Hermione. Quítenmelo. Dijo Hermione asustada. Naruto miró al pequeño duendecillo y lo atrapó con la mano. Naruto tenía una sonrisa tétrica mientras sostenía al duendecillo en su mano. ¿Te atreves a tocar el pelo de mi mujer? ¿Sabes cuál es el castigo? Dijo Naruto mientras sonreía. Aurelius miró a Naruto y se puso nervioso. Creo que fui muy lejos, padre está enojado. Pensó Aurelius nervioso. Aurelius sacó su varita. Immobulus. Dijo Aurelius lanzando el encantamiento. Todos los duendecillos del salón se congelaron. Aurelius comenzó a guardar a los duendecillos en la jaula. Naruto y Hermione estaban abrazados. ¿Estás bien, Hermione? Dijo Naruto preocupados y dijo Hermione. Naruto miró a Dapne. ¿Estás bien, Dapne? Dijo Naruto preocupados y, creo que fue un poco divertido dijo Dapne. Naruto compartía un abrazo con Dapne. Algunos alumnos estaban sorprendidos por la buena relación que Naruto tenía con Dapne, en especial los de Slytherin. Y más aún, Panshi. Que era amiga de Dapne. Estoy contento, de que estén bien. Dijo Naruto mientras sostenía la mano de Dapne y Hermione. Naruto sonrió. Ustedes dos son importantes para mi dijo Naruto. Hermione y Dapne tenían las mejillas rojas. Las dos chicas estaban avergonzadas, por las palabras de Naruto. Pero su platica fue interrumpida por la voz de Aurelius. Bien, parece que todo terminó. Dijo Aurelius tapando la jaula donde estaban los duendecillos. Naruto miró a Aurelius. Siempre interrumpes. Pensó Naruto. Aurelius sabía lo que Naruto tramaba. Me pregunto que dirá mamá sobre esto. Pensó Aurelius mientras tenía una sonrisa Naruto sintió un escalofrío. Campo de entrenamiento de Kiddich, el equipo de Kiddich de Gryffindor caminaba. Ellos iban en dirección hacia el campo, a entrenar. Ari, es cierto. Sobre Naruto. Dijo Katia sobre qué. Dijo Ariel no ha preguntado por nosotras. Dijo Angelina no, pero le preguntaré. Dijo Ari si, hazlo. Nos haces un gran favor dijo Katia aliviada tanto como Katia y Angelina querían ser cercanas a Naruto. Durante el verano me la pase diseñando un programa de entrenamiento para Kiddich. Vamos a entrenar más duro, extenso y intenso. ¿Qué? No puede ser dijo Oliver viendo al equipo de Slytherin. El equipo de Ari camino. ¿A dónde estaba el equipo de Slytherin? ¿A dónde vas Flint? Dijo Oliver practicar Kiddich. Dijo Flint sonriendo. Hoy reserve el campo para Gryffindor. Dijo Oliver tranquilo. Wow. Tengo una nota dijo Flint. Dándole la nota a Oliver. Naruto y Hermione estaban cerca de ahí. Ellos estaban mirando la pequeña disputa de Oliver y Flint. Creo que esto no terminara bien dijo Naruto. Naruto y Hermione se levantaron y caminaron a donde estaba la pequeña disputa. Yo, el profesor Severus Snape, concedo permiso al equipo de Slytherin para entrenar al nuevo buscador dijo Oliver. Terminando de leer la carta de Snape Oliver miró a Flint. ¿Ya tienes un buscador? ¿Quién? Dijo Oliver Flint sonrió. Detrás del equipo de Slytherin apareció, Draco Malfoy. ¿Malfoy? Dijo Ari sorprendido correcto, y no soy lo único nuevo aquí dijo Draco reluciendo la escoba que traía esa era la Nimbus 2001. Es un regalo del padre de Draco dijo Flint sonriendo a diferencia de otros, yo si tengo padres. Y mi padre siempre me da lo mejor dijo Draco. Mirando a Harry esas palabras hicieron enojar a Naruto y Harry. En el equipo de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su lugar, todos lo ganan por su trabajo y esfuerzo dijo Hermione. Defendiendo al equipo de Gryffindor Draco se acercó lentamente a Hermione. Naruto tomó precaución con Draco. Nadie ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia dijo Draco enojado mientras miraba a Hermione. Naruto rápidamente golpeó la cara de Draco. Draco cayó al suelo. Nunca te atrevas a hablarle a ella de esa forma. Porque ni siquiera tu padre te podrá defender de mi dijo Naruto enfurecido los de Slytherin rápidamente ayudaron a levantar a Draco. Tu. Dijo Draco adolorido por el golpe Hermione agarro la mano de Naruto. Vámonos, Naruto dijo Hermione conteniendo su llanto Hermione se llevó a Naruto. Lo siento, chicos. Pero hoy no entrenaré dijo Harry persiguiendo a Naruto y Hermione. Casa de Hagrid, Naruto y Hermione estaban en la casa de Hagrid. Después llegaron Harry y Ron. Los últimos dos estaban curiosos por la ira repentina de Naruto. Díganme por qué los cuatro están aquí. Dijo Hagrid mirando a los cuatro adolescentes Hermione estaba a braza de Naruto. Ella no se quería separar de él. Hagrid notó como Hermione abrazaba con fuerza a Naruto. ¿Qué sucedió? Dijo Hagrid curioso a Rinmiro que Naruto y Hermione no decían nada. Naruto golpeó el rostro de Malfoy. Draco le dijo algo a Hermione dijo Harry a Rinmiro nuevamente a Hermione. Pero no sé qué significa dijo Harry Hermione seguía a braza de Naruto. Él me llamó sangre sucia. Dijo Hermione a Gris se sorprendió. No. Dijo a Gris sorprendido qué significa. Dijo Harry Hermione miro a Harry. Significa impuro. Llaman así a todas las personas nacidas de padres mugles, alguien como yo. Dijo Hermione triste a Gris miro a Harry. Mira, Harry. Hay algunos magos como la familia Malfoy que se creen mejores porque las demás personas los llaman, sangre pura, dijo a Gris es horrible. Dijo Harry sí, una tontería. Además no hay ningún mago en la actualidad que tenga toda su sangre pura dijo a Gris. Naruto sonrió. Y los más importante, no hay ningún hechizo que mi Hermione no pueda aprender. Ella será la bruja más poderosa. Recuerden mis palabras dijo Naruto mientras abrazaba a Hermione con fuerza. Hermione miró a Naruto, ella al mirarlo sonrió. Naruto siempre estaría para ella. Hermione no pudo evitar besar a Naruto. Eso sorprendió a Harry y Ron. No pueden hacer eso cuando no estemos. Dijo Ron celoso. Naruto miro a Hermione. Siempre estaré a tu lado Hermione. Dijo Naruto. Hermione comenzó a sollozar. Ella liberó sus frustraciones. Naruto continuó consolándola. Salón de defensa contra las artes oscuras. Naruto y Harry fueron castigados por el accidente con el auto volador y fueron enviados a ayudar a Aurelius. Ron fue enviado a limpiar la sala de trofeos con Filch. Naruto y Harry ayudaban a contestar las cartas de las admiradoras de Aurelius. Jamás pensé que haría esto pensó Naruto. Naruto nunca pensó leer las cartas que iban dirigidas a su hijo. Naruto y Harry se pueden imaginar el mejor castigo que ayudarme a responder el correo de mis fans. Dijo Aurelius feliz. Aurelius estaba feliz porque estaba reunido con su hermano y padre. No digas una palabra más, Aurelius. Pensó Naruto un poco enojado. No lo creo. Dijo Harry riendo. Y dime Harry, ¿no sientes algo más que magia? ¿Me refiero a otro poder desconocido? Dijo Aurelius. Naruto se puso pálido. ¿Por qué preguntas? Dijo Harry. Mi madre me contaba que mi padre tenía un poder desconocido, incluso yo lo vi. Eso no era magia, era algo más. Dijo Aurelius. ¿Por qué me dices eso? Dijo Harry. Porque creo que mi padre, es también el tuyo. Dijo Aurelius. Sonriendo Naruto sentía que se desmayaba. ¿Eh? Dijo Harry sorprendido. Sí, suena descabellado, pero tú tienes los mismos ojos que padre. Dijo Aurelius. Aurelius miraba la iris de Harry, era de color azul. Aurelius, idiota. Tanto como Lily y yo tenemos los ojos azules. Pensó Naruto, cambie el color de los ojos, por Naruto. Además en las películas son azules, y en los libros son verdes, es la primera vez que me dicen eso. Dijo Harry a un conmocionado. Mira padre. Como tu hijo le dice sutilmente que eres su padre. Pensó Aurelius. Aurelius seguía respondiendo las cartas de sus fans. No sé cómo explicarlo, pero siento que tú y yo somos hermanos. Dijo Aurelius. Harry cambió su expresión a una alegre. Tener un hermano no sería mala idea, incluso tener un papa. Era lo que él siempre deseaba. No lo creo, tú y yo venimos de diferentes lugares. ¿Cómo voy a ser tu hermano? ¿Y mi padre es el gran mago? Creo que esto ya no tiene sentido. Dijo Harry no creyéndolo. Aurelius sonrió. Te voy a contar un secreto de mi padre, pero esto solo debe de quedar entre nosotros. Dijo Aurelius mirando a Naruto y Harry. ¿Ahora qué? Pensó Naruto asustado. Nosotros somos hermanos, lo sé. Estoy 100% seguro, dijo Aurelius. Aurelius miró a Naruto. Si tú nunca le dices, yo lo haré. Pensó Aurelius retando a su padre. Naruto estaba nervioso. ¿Cómo puedes asegurar eso? Digamos que te creo. Somos hermanos y luego. Dijo Harry. Aurelius sonrió. No lo diría si no estuviera seguro. Dijo Aurelius. La platica de Harry fue interrumpida por algunos susurros que Harry escuchaba. Ven, ven, ven a mi Harry y Naruto escuchaban los susurros. ¿Qué? Dijo Harry contestando a los susurros Aurelius que estaba contestando las cartas. Miro a Naruto. ¿Sí? Dijo Aurelius la voz que se escucha. Dijo Harry mirando a Aurelius ven a mi, nuevamente la voz se volvió a escuchar. ¿No escuchan la voz? Dijo Harry nuevamente. Aurelius miró a Naruto, y Naruto negó con la cabeza. No. Dijo Aurelius. Aurelius miró a Harry. Ya pueden irse veo que ya están cansados. Dijo Aurelius. Harry salió del aula siguiendo aquella voz. Parece que Harry está conectado de alguna forma con Voldemort. Dijo Aurelius. ¿Cómo lo sabes? Dijo Naruto. No eres el único que puede sentir la energía negativa, padre. Dijo Aurelius. Este niño, aprendió bien. Pensó Naruto. No tienes que decirlo. Sé que vas a seguir a Harry porque tú también escuchas la voz de Tom. Dijo Aurelius. Naruto no dijo ninguna palabra y salió. Aurelius tenía una sonrisa. Sí que somos una familia complicada. Dijo Aurelius para continuar contestando las cartas. Harry caminaba en busca del origen de la voz. Detrás de él iba Naruto. Sangre, huelo sangre. Deja que te desgarre, déjame matarte, matar. Matar. Tanto como Harry como el rubio, escuchaban los susurros. Hasta que se encontraron con Hermione y Ron. Harry, Naruto. Dijo Hermione SHHH. ¿Lo oyeron? Dijo Harry oír que. Dijo Ron la voz. Dijo Harry que voz. Dijo Hermione la escucha en la oficina de profesor Aurelius y luego aquí. Dijo Harry escuchando los susurros nuevamente llegó la hora, se está moviendo, creo que va a matar. Dijo Harry comenzado a correr Hermione, Ron y Naruto siguieron a Harry. ¿Matar? Pregunto Ron Harry, espera. No vayas tan rápido. Dijo Hermione persiguiendo a Harry. Harry se detuvo. Y miro al suelo, él miraba que había agua en el piso. Harry continuó caminando, mientras era seguido por Hermione, Ron y Naruto. Los cuatro adolescentes miraron una gran cantidad de arañas que huyan del lugar. Que extraño, nunca he visto a unas arañas actuar así. Dijo Harry asombrado. No me gustan las arañas, las aborrezco. Dijo Ron con cierto temor. Harry miró fijamente el pequeño charco de agua, en el se reflejaba la pared que tenía unas palabras escritas con sangre. Los cuatro miraron la pared que tenía las palabras con sangre. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, teman. Está escrito con sangre. Dijo Hermione disgustada. Los tres adolescentes estaban sorprendidos. Naruto tenía una mirada inexpresiva. ¿Qué tanto quieres jugar, Tom? Pensó Naruto. Harry giró su vista a una esquina. Oh, no dijo Harry caminando lentamente hacia aquella figura Hermione. Al mirar aquella figura abrazo a Naruto. Al acercarse Harry, a aquella figura, los estudiantes comenzaron a aparecer. Es la gata de Filch. La señora. Norris dijo Harry. La señora Norris, la gata del conserje, estaba colgada por la cola en una argolla de las que se usaban para sujetar antorchas. La gata estaba rígida, con los ojos abiertos y fijos. El lugar fue infestado por estudiantes. Todos miraban la sangre escrita en la pared y a la pobre gata de Filch. Enemigos del heredero, teman. Dijo Draco. Draco miró a Hermione. Los próximos serán los impuros dijo Draco con odio. Tienes tantas ganas de hablar. Parece que mi pequeño golpe no te hizo reflexionar, ¿cierto? Dijo Naruto mirando fijamente a Draco. Draco al escuchar la voz, se puso nervioso. Ya llamé a mis padres, y no están contentos. Ellos vendrán mañana. Así que espero que estés preparado dijo Draco. Siendo arrogante Naruto ignoro las palabras de Draco. ¿Qué crees que pueden hacer tus padres? Pensó Naruto de esta no te salvarás, una vez que mi padre llegue, dijo Draco siendo interrumpido por Filch. ¿Qué está pasando? Quítense de mi camino. Dijo Filch abriéndose paso entre los estudiantes. Filch se detuvo y miró a Harry. ¿Potter, qué estás? Dijo Filch. Filch miro en donde estaba la señora. Norris. Señora. ¿Norris? Dijo Filch mirando a la gata. Filch cambió su mirada a Harry. ¿Tú mataste a mi gata? Dijo Filch enojado. No. No dijo Harry te voy a matar. Lo haré dijo Filch enojado mientras agarraba a Harry de la camisa. Naruto no le gustó lo que miraba. Acusaban a su hijo de manera injusta. Naruto iba a atacar a Filch, pero fue detenido por las palabras de Albus. Argueus. No, dijo Albus mirando la pared. Albus al mirar la pared, supo que esto no sería bueno. Todos vayan a sus dormitorios de inmediato, menos ustedes cuatro dijo Albus. Naruto, Harry, Hermione y Ron se quedaron. No está muerta, Argueus. La han petrificado dijo Albus. Aurelius llegó, y al mirar la pared sabía que esto era obra de Tom. Esto no se mira bien dijo Aurelius mirando la pared pero como fue petrificada, no lo entiendo. Dijo Albus pregúntale a él, él fue el que lo hizo. Él escribió lo que está en la pared dijo Filch. No es cierto, lo juro dijo Harry. Naruto miró a Albus y luego cerró los ojos. Estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada dijo Naruto. Mentira. Dijo Filch si me permitiera hablar, creo que Naruto tiene razón. Y todo esto es una coincidencia dijo Snape. ¿Estás diciendo que ellos son inocentes? Dijo Albus. Sí, solo es una coincidencia que Harry y sus amigos estuvieran aquí, sin embargo las circunstancias son sospechosas. Si mal no recuerdo, no vi a Potter en la cena dijo Snape. Eso es mi culpa, Severus. Arginaruto me estaban ayudando con la correspondencia dijo Aurelius y yo fui en busca de Ron, para después ir por Arginaruto dijo Hermione. Es inocente hasta que se muestre lo contrario dijo Albus. Petrificaron a mi gata. Quiero que se exija castigo a los culpables. Dijo Filch enojado a Argus. Aún podemos curarla, tengo entendido que la señora Sprout tiene una cosecha de mandragoras. Cuando maduren haremos una poción para curar a la señora. Norris, mientras tanto, les recomiendo precaución a todos dijo Albus. Los cuatro adolescentes regresaban al dormitorio. Ellos subían las escaleras. Es muy raro, ¿no creen? Dijo Hermione raro. Dijo Harry escuchaste esa voz, una voz que solo tú puedes escuchar si luego aparece la señora Norris petrificada. Es muy extraño dijo Hermione mirando a Harry crees que lo debí decir. A Dumbledore dijo Harry ¿estás loco? Dijo Ron no Harry. Oír cosas que nadie puede escuchar no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos dijo Hermione. Ella tiene razón dijo Naruto. Harry y Ron siguieron subiendo las escaleras, mientras que Naruto se quedó inmóvil. ¿Cómo debería resolver esto? Pensó Naruto. Hermione miró a Naruto y ella se fue acercando a él. ¿Estás bien? Dijo Hermione preocupada. Naruto sonrió. Te preocupas mucho por Harry. Pienso que Seria es una buena madre dijo Naruto. Sonriendo eso hizo sonrojar a la granjer. Tú. Aún ni somos adultos y tú ya estás pensando en hijos dijo Hermione avergonzada. Me gustaría tener una gran familia con usted, señorita granjer dijo Naruto sonando gracioso. Pero eso será hasta que seamos adultos. Dijo Hermione sonrojada pero su plática fue interrumpida por la llegada de Dapne. Yo también quiero una familia con Naruto dijo Dapne mirando a la granjer. Eso sorprendió a Naruto y Hermione. Yo también quiero estar en esa familia suya dijo Dapne mientras reía Hermione se cruzó de brazos. Pero yo seré la esposa oficial, ¿entiendes? Dijo Hermione a Dapne es injusto, yo también quiero ser la esposa oficial. Dijo Dapne Naruto miró como las dos chicas peleaban. El rubio agarró la mano de las dos chicas y las miró. Yo las quiero a las dos, como esposas. Dijo Naruto eso sorprendió a ambas. La dos chicas no duraron y abrazaron a Naruto. Kia, estamos felices. Dijeron Hermione barra Dapne Naruto se sentía feliz por el repentino abrazo. Pero lo haremos terminando los estudios dijo Hermione a mi no me importa casarme ahora. Dijo Dapne mientras reía Hermione miró enojada a Dapne. No. Tenemos que casarnos juntas dijo Hermione. Hermione no quería ser la primera o la segunda, ella solo quería estar al lado del rubio. Lo mismo ocurrió con Dapne. Ellas dos solo quería estar al lado de Naruto. Clase de transformaciones, la clase que seguía era la de transformaciones, que era una de la que Naruto disfrutaba. Ya que él podía dormir, gracias a que Minerva lo consentía. Presten atención, por favor. Hoy vamos vamos a transformar animales en copas de vino dijo Minerva. Minerva apuntó su varita a una pequeña ave. Uno, dos, tres, ver a Berto. Dijo Minerva la pequeña ave se transformó en una copa. Los alumnos se asombraron por la magia de transformación. Ahora es su turno. ¿Quién quiere ser el primero? Señor. Wesley dijo Minerva Minerva miro a Ron. Uno, dos, tres. Ver a Berto dijo Minerva para que Ron lo repitiera. Ron comenzó a agitar su varita sobre scavers. Ver a Berto dijo Ron terminando su hechizo la rata se transformó en copa, pero aún se podía ver el pelo y la cola. Siendo un total fracaso. Los alumnos no tardaron en reír. Incluso Naruto se río. Necesita reemplazar esa varita, señor. Wesley dijo Minerva. Hermione no dudó en levantar la mano. Minerva miro que Hermione tenía la mano levantada. Señorita. Granjer. Dijo Minerva profesora. Podría hablarnos sobre la cámara de los secretos dijo Hermione. Minerva miro como todos los estudiantes estaban curiosos por la cámara de los secretos. Está bien, todos ustedes saben que Hogwarts fue fundado hace mil años. Por cuatro grandes hechiceras y magos de la época. Godric Gryffindor, Elga Uflepuz, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Tres de los fundadores convivían en armonía. Pero uno, no dijo Minerva adivina quién. Dijo Ron mientras miraba a Harry. Salazar Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Creía que la enseñanza de la magia debía ser solo para las familias de magos. Los de sangre pura. Al ver que no podía convencerlos Salazar dejó el colegio, y según la leyenda, Slytherin construyó una cámara oculta en este castillo, conocida como la cámara de los secretos, pero antes de que Salazar se fuera, la selló. Para que nadie pudiera abrirla, hasta que el auténtico heredero llegara al colegio. Solo el heredero será capaz de abrir la cámara y soltar los horrores que oculta. Y de esa forma purgar la escuela de aquellos que según Slytherin no merecen aprender magia, dijo Minerva a los hijos de Mugles. Dijo Hermione. Minerva asentió con la cabeza. Naturalmente, el colegio entero ha sido investigado varias veces. Pero nunca hemos encontrado dicha cámara, dijo Minerva profesora, que dice la leyenda sobre lo que hay dentro de la cámara. Dijo Hermione. Todos los estudiantes estaban atentos a lo que la profesora Minerva contestaría. Se cree que algo que solo el heredero de Slytherin controlara. Se cree que es el lugar de un monstruo, dijo Minerva. Todos los alumnos se comenzaron a asustar, exceptuando por los sangre pura. Dapne se comenzó a preocupar por Naruto y Hermione. La clase terminaba, Naruto se preparaba para salir corriendo. Pero fue detenido por la voz de Minerva. Naruto. Dijo Minerva. Naruto miró a Minerva, él sabía que tenía que quedarse. Naruto. Si quieres me quedo contigo, dijo Hermione mientras miraba como Dapne se acercaba a él. No se preocupen chicas, estaré bien dijo Naruto pero, dijo Hermione yo creo en Naruto. Tú también deberías creer en él dijo Dapne. Hermione no tuvo otra opción que irse junto con Dapne. Pero las dos estaban preocupadas por su amado. Todos los alumnos se fueron, dejando solo a Naruto y Draco. Parece que mis padres llegaron, Naruto. Nadie te puede defender ahora. Dijo Draco siendo arrogante debería comportarse señor. Malfoy dijo Minerva Minerva miro a Naruto y a Draco. Acompáñenme dijo Minerva. Los dos adolescentes siguieron a Minerva. Oficina de Albus, Minerva tocó la puerta de la oficina de Dumbledore. Adelante. Dijo Albus Minerva entro junto con Naruto y Draco. Al entrar Naruto miró que estaban tres personas. Él reconoció a solo a dos. Ellos continuaron caminando. Quiero que castigue a este salvaje, se atrevió a golpear a mi hijo. Dijo Lucius enojado esto debería resolverse de manera pacífica, ¿no crees Naruto? Dijo Albus Naruto no estaba poniendo atención, ya que estaba distraído con la última persona que él no conocía. Hola. Dijo la niña sonriente mientras saludaba a Naruto te me haces familiar pensó Naruto como te atreves a mirar a mi hija de esa forma. Tu vil criatura dijo Lucius preparándose para atacar a Naruto pero una voz lo detuvo. Basta. Dijo Albus Lucius recuperó la compostura. Hoy hablaremos sobre el incidente que hubo ayer dijo Albus porque golpeaste a mi hijo. Dijo Narcisa mientras miraba a Naruto lo hice porque ofendió a mi amiga dijo Naruto eso no te da el derecho a golpear a la gente dijo Narcisa. Lucius miro con enojo a Narcisa. Callate. Dijo Lucius aún no se han presentado. Permítanme hacerlo, Naruto, ellos son. Lucius Malfoy, Narcisa Malfoy y la pequeña que se era muy angelical es de Ruella Malfoy y supongo que ya conoces a Draco dijo Albus presentando a la familia Malfoy. Sí, lo conozco mucho dijo Naruto y por último, Naruto Uzumaki dijo Albus presentando a Naruto. Al terminar la presentación de Naruto, Narcisa abrió los ojos. Ella estaba sorprendida. ¿Él es hijo de él? Pensó Narcisa mamá, me cae bien. Él dijo Ruella mientras reía Narcisa no pudo evitar sollozar. ¿Te ocurre algo, mamá? Dijo Druella preocupada por su madre. No, solo recordé algo dijo Narcisa mientras se quitaba las lágrimas. Continuemos. Dijo Albus siendo interrumpido alguien tocaba la puerta de la oficina. La última persona que faltaba llegó. Dijo Albus la puerta fue abierta, revelando a Aurelius. Lamento la demora, es que me perdí dijo Aurelius mientras reía parece que todos están aquí. Dijo Albus que, el que hace aquí, no se supone que deberían estar aquí los padres. Dijo Lucius que hace aquí su hijo. Pensó Narcisa que, ¿no lo sabes? Soy el tutor legal de Naruto dijo Aurelius. Naruto tenía una sonrisa. Entiendo que Naruto golpeó a Draco, pero fue por defender a su amiga dijo Aurelius es mentira, solo porque la llame sangre impura él me golpeó. Dijo Draco enojado jejeje, golpearon al hermano, por tonto dijo Druella mientras reía a Naruto. Le parecía tierna la pequeña Druella. ¿Verdad que es tonto? Dijo Naruto mientras reías y dijo Druella. Basta. No voy a permitir que sigas insultando a mi hijo. Y tampoco tu Druella, no quiero que te pongas del lado de estos salvajes dijo Lucius. La cara de Druella cambió a una triste. Naruto miró el rostro triste de Druella, eso lo hizo enojar. Pido que lo expulsen. Dijo Lucius ¿estás consciente lo que estás diciendo? ¿Me estás diciendo que expulse a un alumno solo por un golpe? Y el motivo fue porque insultaron a su amiga. Me parece que tu castigo es muy excesivo ¿no crees? Dijo Albus pero pido que lo castiguen dijo Lucius enfadado y será castigado, pero no de una manera tan drástica dijo Albus. Lucius no estaba tan contento con el resultado que Albus le dio. Así que él salió de la oficina enojado. Detrás de él salió su hijo. Eres muy divertido, adiós. Dijo Druella mientras sonreía. La pequeña Druella también fue detrás de su padre y hermano. Solo quedaba Narcisa. Naruto miró a Narcisa. Ha pasado mucho tiempo Cici. Dijo Naruto mientras sonreía. Naruto se transformó en adulto. Narcisa miró a Naruto y comenzó a llorar. Eres tú. Dijo Narcisa mientras lloraba. Sus lágrimas no paraban de salir. Naruto camino hacia la puerta. Espera. No te vayas. No quiero volver a estar sola dijo Narcisa. Nunca lo estuviste dijo Naruto. Para salir del lugar Narcisa cayó al suelo. Ella no paraba de llorar. A veces los reencuentros no son agradables. Dijo Albus. Padre tiene motivos ocultos. Siempre los ha tenido. Dijo Aurelius. Aurelius camino a donde estaba Narcisa y la ayudó a levantarse. No te preocupes. Mama Narcisa dijo Aurelius. Eso llamó la atención de Narcisa. Mama. Dijo Narcisa. Padre aún te quiere. Muy en el fondo del corazón le duele verte llorar. Por eso él se fue. Dijo Aurelius. Narcisa se quitó las lágrimas. Tienes razón. Dijo Narcisa. Naruto caminaba por los pasillos de Hogwarts. Él no tenía una mirada buena. Porque tuvo que aparecer. Cici. Maldición. Pensó Naruto. La relación de Naruto había terminado cuando Narcisa se casó con Lucius Malfoy. Naruto era buen amigo de Narcisa y Bellatrix. Incluso Andromeda. Los tres siempre fueron buenos amigos. Pero todo cambió cuando Narcisa se caso con Lucius Malfoy. Ella adoptó el nombre Malfoy. Su hermana Bellatrix fue incriminada por mortífagos. Pero no todo fue mal. Andromeda se casó y tuvo una hija. Nimadora Tonks. Que con los años se convertiría en alumna de Naruto. Esos bellos momentos y aquellos feos momentos se quedaron en el olvido. Naruto caminaba por los pasillos de Hogwarts. Él miraba como Hini caminaba lentamente. Parecía como si en cualquier momento se iba a desmayar. Naruto tenía razón y Hini se desmayó. Hini iba a caer en el suelo. Pero Naruto rápidamente la atrapó. ¿Eh? Naruto dijo Hini semi inconsciente. Sí, soy yo dijo Naruto. Naruto sintió como la temperatura de Hini era muy alta. ¿Estás ardiente? ¿Por qué no dices que estás enferma, Hini? Dijo Naruto. Hini seguía en un estado semi inconsciente. No me gusta preocupar a mis hermanos. Por eso debo de ser fuerte dijo Hini delirando pero no debes de excederte más de lo que puedes. Dijo Naruto lo hago por la persona de la que estoy enamorada. Ese siempre que lo veo él se mira que es capaz de todo. Miro sus ojos y miro la determinación que no tengo. Me enamoré de él, pero lo malo, dijo Hini lo malo. Dijo Naruto él lo malo es que él no lo sabe. Se lo he querido decir, pero mis nervios me traicionan. He tratado varias veces de decirle lo que siento, pero, dijo Hini Naruto continuaba corriendo hacia la enfermería. ¿Pero? Dijo Naruto él tiene a una chica detrás de él, y tengo miedo dijo Hini te doy un consejo, honesto. Confésale tus sentimientos, eres una chica dulce y tierna. Todos los hombres de Hogwarts quieren ser tu pareja dijo Naruto yo no quiero a todos, solo lo quiero a él. Dijo Hini sé que serás una gran maga Hini, creo en ti. Dijo Naruto sonriendo la vista de Hini no era muy buena, eso era debido a la enfermedad que tenía. Gracias, P por el consejo dijo Hini. Hini trataba de mirar a Naruto, pero no podía. No te preocupes. Hini. Siempre te protegeré. Dijo Naruto la pequeña Weasley y sonrió. Naruto. Dijo Hini perdiendo la conciencia Naruto llegó a la enfermería. Disculpe, señora. Pomfrey. Traigo a una persona que tiene resfriado dijo Naruto la enfermera rápidamente atendió a Hini. Colócala en la cama. Parece que solo se desmayó por el resfriado dijo Ponfrey. Naruto dio un suspiro de alivio. Tendré que decirle a Rompensó Naruto. Naruto salió de la enfermería. Hini se despertaba, ella miraba que estaba en una cama de la enfermería. Eh, como llegue aquí. Dijo Hini la señora. Pomfrey se acercó a Hini. Tienes mucha suerte que Naruto te encontrara. Él te trajo a la enfermería dijo Pomfrey. Dijo Hini asustada Hini recordó todo lo que le dijo a Naruto. Le confesé mis sentimientos. Dijo Hini malentendiendo algo Hini estaba asustada. ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a ser capaz de mirarlo. Me confesé me confesé me confesé ¿qué hago? Dijo Hini asustada Hini estando inconsciente le dijo sus verdaderos sentimientos a Naruto. Eso era algo que Naruto nunca olvidaría. Fin del capítulo 8. Chapter 9. Parcel. Hogwarts. Biblioteca. Hermione. Harry y Ron. Estaban en la biblioteca. Lo escuche pero. Malfoy el heredero de Slytherin. Dijo Hermione tal vez Ron tiene razón Hermione. Fíjate en su familia. Todos han estado en Slytherin desde hace siglos dijo Harry ya sé. Crave y Goyle deben de saber algo podemos hacer que lo digan dijo Ron no creo que ellos sean tan tontos. Pero creo que hay otra manera. Puede que sea muy difícil. Sin mencionar las reglas que infligiremos. Y será peligroso. Muy peligroso dijo Hermione. Hermione fue en busca del libro que ocupaba para la poción que quería realizar. La encontré. La poción multijugos dijo Hermione. Ron y Harry miraron a Hermione. La poción permite al que la ve de transformarse temporalmente en la apariencia de otro dijo Hermione. Entonces si Harry y yo la bebemos nos convertiremos en Crave y Goyle. Dijo Ron si dijo Hermione. Con esto Malfoy contara todo dijo Ron exacto. Pero no sé jamás una poción me pareció tan complicada dijo Hermione mirando los ingredientes cuánto se tardará en realizarse. Dijo Harry un mes dijo Hermione un mes. Si Malfoy es el heredero de Slytherin atacara a los hijos de Mugles antes de que la termines dijo Harry lo sé. Pero es el único plan que tenemos dijo Hermione. Campo de Kidditch. Harry jugaba un partido de Kidditch contra Slytherin. El equipo de Gryffindor ganó porque Harry logró atrapar la Slytherin. Pero no todo fue fácil ya que una Bloodherr seguía a Harry. Harry Potter atrapó la Slytherin. Gryffindor gana. Dijo Jordan emocionado Harry estaba en el suelo. Él dio un suspiro por atrapar la Slytherin. Pero su momento de relajación fue interrumpida por la misma Bloodherr que lo perseguía. La Bloodherr intentó golpear a Harry pero Hermione rápidamente agitó su varita. Finite incantatem. Dijo Hermione apuntando a la Bloodherr. El encantamiento de Hermione hizo explotar la Bloodherr. Todas las personas se acercaron a Harry. ¿Estás bien? Dijo Naruto. No, creo que me rompí el brazo. Dijo Harry jadeando de dolor la Bloodherr. Había golpeado el brazo de Harry. Aurelius miró a Harry. No te preocupes. Curaré tu brazo dijo Aurelius. Naruto miró a Aurelius. ¿Piensas usar palma mística? Pensó Naruto. Aurelius rápidamente se sentó en el suelo y agarró el brazo de Harry. Sí, está roto. Pero lo arreglaré en unos segundos dijo Aurelius sonriendo Aurelius junto sus manos y tocó el brazo roto de Harry. A los segundos una pequeña luz de color verde salía de la manos de Aurelius. Eso sorprendió a las personas. ¿Qué clase de magia es esa? Dijo Harry asombrado Hermione y Ron. Estaban sorprendidos por las habilidades que Aurelius tenía. Esto no es magia, es chakra. Esa es la otra habilidad que yo tengo. Y la herede de mi padre dijo Aurelius mientras sonreía a los pocos segundos, el hueso roto de Harry estaba reparado. Wow, eso fue genial dijo Harry moviendo libremente su mano. Aurelius miró a Harry. Con el tiempo tú también podrás hacer eso, lo llevas en la sangre dijo Aurelius. Eso sorprendió a Harry. Harry ¿estás bien? Dijo Ron. Sí, eso fue muy genial dijo Harry. Sí. ¿Pero a qué se refería con lo llevas en la sangre? Dijo Hermione. Hermione. Hay que llevar a Harry a la enfermería. Tiene que descansar dijo Naruto pero estoy bien dijo Harry. No, Naruto tiene razón. Tienes que ir a la enfermería dijo Hermione. Harry fue obligado a ir a la enfermería. Desde ese día, la popularidad de Aurelius se elevó. Ahora todos los alumnos estaban asombrados por saber que existe otra magia. Pero que en realidad no lo es. Era de noche. Harry descansaba en la enfermería. Pero su sueño se vio interrumpido por los mismos susurros. Matar. Matar. Harry se despertó. Es hora de matar. Harry volvió a escuchar los susurros. Él tranquilamente agarró sus lentes y se los puso. Al ponérselo se asustó por ver a Dobby. Hola. Dijo Dobby Dobby. Dijo Harry Harry Potter debió escuchar a Dobby. Harry Potter debió de haber vuelto a casa cuando perdió el tren dijo Dobby fuiste tú. Tú impediste que cruzáramos la plataforma. Dijo Harry. Sí, señor. Dijo Dobby. Casi nos expulsan por eso. Dijo Harry. Enojado. Al menos estaría lejos del peligro. Dijo Dobby. Dobby se acercó a Harry. Harry Potter debe volver a casa. Dobby pensó que la Bloodher bastaría para que Harry Potter, dijo Dobby. Tu Bloodher. ¿Tú hiciste que la Bloodher me persiguiera? Dijo Harry. Enojado. Dobby se siente muy apenado, señor. Dobby tuvo que plancharse las manos. Dijo Dobby. Enseñando sus manos. Mejor vete antes de que quiera estrangularte. Dijo Harry. Dobby trago saliva y rápidamente se bajó de la cama. A Dobby siempre lo amenazan. A Dobby lo amenazan cinco veces al día dijo Dobby y supongo que no me dirás por qué quieres asesinarme. Dijo Harry. ¿Asesinarlo? No. Jamás lo haría. Dobby no olvida cómo era antes de que Harry Potter triunfara sobre el que no debe ser nombrado. Nosotros los elfos domésticos eran tratados como alimañas. Claro, a Dobby lo siguen tratando como alimaña dijo Dobby mientras fingía su llanto porque llevas puesto eso, Dobby. Dijo Harry mientras miraba la tela que cubría a Dobby. Esto señor, es el símbolo de la esclavitud del elfo doméstico. A Dobby solo lo podrán liberar si su dueño le regala alguna prenda dijo Dobby. Harry y Dobby escucharon ruidos fuera de la enfermería. Escuche. Terribles cosas están a punto de pasar en Hogwarts. Harry Potter no debe quedarse, ahora que la historia tiene que volver a repetirse dijo Dobby. Repetirse. ¿Esto ya había sucedido antes? Dijo Harry. No debí decir eso dijo Dobby. Dobby rápidamente agarró un objeto y comenzó a golpearse con él. Dobby malo, Dobby malo. Dijo Dobby. Basta Dobby, detente. Dijo Harry. Harry se harto y agarró a Dobby de la camisa. ¿Quién abrió la cámara? ¿Cuándo sucedió? Dijo Harry. Dobby no puede decirlo. Dobby solo quiere que Harry Potter esté a salvo. Dobby deber favor al padre de Harry Potter dijo Dobby. Mi padre. Pero él está muerto dijo Harry enojado. Eso es lo que Harry Potter cree, pero Dobby conocerá al padre de Harry Potter, el ser buena persona con Dobby. Pero todo cambió cuando Dobby fue llevado a la familia M, dijo Dobby tapándose la boca. Dímelo Dobby. ¿Dónde está mi padre? Dijo Harry. Las orejas se movieron ligeramente, él escuchaba que alguien se acercaba. Dobby chasqueó los dedos y desapareció del lugar. Eso sorprendió a Harry. Harry escuchó como algunas personas se acercaban a la enfermería. Harry rápidamente se acostó en su cama, él se hizo el dormido. Pónganlo aquí dijo Ponfrey. Naruto entro a la enfermería seguido por Albus, Minerva. Nota. Es Naruto adulto. Ha habido otro ataque dijo Albus mientras colocaban al estudiante en la cama. C creo que está petrificado, señora. Ponfrey dijo Minerva. Sí, lo está. Dijo Naruto. Minerva miro la cámara. Tal vez le tomo una foto a la persona que lo atacó. Dijo Minerva. Albus le quitó la cámara, revelando que era Colin quien estaba petrificado. Albus abrió la cámara para ver las fotos, pero al momento que la abrió el rollo explotó. ¿Qué significa Albus? Dijo Minerva. Sorprendida significa que los estudiantes están en peligro. Dijo Albus. ¿Qué les digo a los estudiantes? Dijo Minerva. La verdad. Dígales que Hogwarts ya no es seguro. A esto era a lo que más temíamos, Minerva. La cámara de los secretos ha sido abierta de nuevo, dijo Albus. Naruto sonrió. No te preocupes, Albus. Me encargaré de volver a cerrarla. Pero ahora para siempre. Dijo Naruto. Ahora lo primordial es notificar a los estudiantes sobre el peligro en el que están. Dijo Albus y dijo Naruto. Naruto miró a donde estaba la cama de Harry. Él miraba como Harry estaba dormido de lado. Naruto se acercó a donde estaba Harry. Veo que lo estás haciendo bien, Harry. Tu mamá estaría orgullosa de ti, dijo Naruto. Mientras sonreía Harry escuchaba las palabras de su padre. Él quería mirarlo, quería saber quién era en realidad. Sabes que te quiero, hijo. Puede que me nunca estuve frente a ti, siempre estuve a tu lado, y siempre lo estaré. Dijo Naruto. Para irse del lugar Harry estaba llorando, él no podía detener sus lágrimas. Escuchar la voz de su padre, lo hacía feliz y a la vez triste. Clase de defensa contra las artes oscuras, acérquense, acérquense. Dijo Aurelius. Mientras pasaba por la tarima todos los alumnos se acercaron. ¿Pueden escucharme? Excelente. Debido a los últimos sucesos. Mi tío Albus me dio permiso para crear este club de duelo, para entrenarlos por si tienen que defenderse. Esto también es una forma para quitar el miedo, y obtener experiencia, dijo Aurelius. Naruto estaba a un lado de Harry. Ese tonto, es muy presumido, dijo Naruto. Mientras miraba los sonrojos de las chicas. Ese Aurelius es famoso, ¿verdad? También es muy valiente. Dijo Justin. Harry miró a Justin. Justin Finchflexley, uf lep uf. Dijo Justin presentándose. Mucho gusto me llamo, dijo Arse. ¿Quién eres? Incluso nosotros de familias mugles, dijo Justin. La voz de Aurelius interrumpió la plática de Harry. Les presento a mi asistente, el profesor Snape. Dijo Aurelius. Todos miraron rápidamente a Snape. Él va a ayudarme con una demostración. No se preocupen. Esto solo es un combate de práctica, así que no teman, dijo Aurelius. Aurelius y Snape estaban frente a frente, ellos hicieron una pequeña reverencia. Tanto Aurelius como Snape, regresaron a sus posiciones iniciales. Recuerden, es solo una práctica. Dijo Aurelius sonriendo Snape y Aurelius agitaron su varita. Expelliarmus. Dijeron Snape barra a Aurelius. Un destello de luz roja golpeó a Snape, haciendo que Snape saliera volando para después caer tendido al piso. Eso sorprendió a todos. ¿Crees que esté bien? Dijo Hermione. Ron hizo una risa burlona. No creo dijo dijo Ron mientras reía. Él está bien dijo Naruto. Tal como dijo Naruto, Snape rápidamente se levantó. Aurelius sonrió. Parece que el profesor Snape está bien dijo Aurelius. Snape se detuvo en frente de Aurelius. Él no tenía una cara de estar contento. Tal vez sería prudente enseñar a los estudiantes a bloquear encantamientos enemigos, Aurelius. Dijo Snape. Aurelius sonrió. Qué buena idea, profesor Snape. Dijo Aurelius. Aurelius miró a Harry. Necesito dos voluntarios dijo Aurelius. Ay no, tengo que esconderme. Pensó Naruto. Naruto rápidamente trató de esconderse. Potter, Wesley. Suban. Dijo Aurelius. Naruto dio un suspiro. La varita de Wesley causa estragos con cualquier hechizo. Enviará a Potter a la enfermería en pedazos. ¿Puedo sugerir a alguien de mi casa? Dijo Snape. ¿Quién? Dijo Aurelius. Malfoy, tal vez. Dijo Snape. Snape. Rápidamente miro a Draco. Draco sonrió y él rápidamente se subió a la tarima. Aurelius se giró para mirar a Harry. Suerte, Harry. Dijo Aurelius. Gracias. Dijo Harry. Harry y Draco estaban frente a frente. Varitas listas. Dijo Aurelius. Draco tenía una sonrisa en su rostro. ¿Asustado, Potter? Dijo Draco. Harry miró con cierto enojo a Draco. Ni un poco. Dijo Harry. Los miembros de la casa de Gryffindor sonrieron. Naruto miraba a Harry. Él notó que Harry estaba tranquilo. No lo haces tan mal, niño. Pensó Naruto. Harry y Draco estaban separados. A la cuenta de tres, lanzan un encantamiento para desarmar a su oponente. Recuerden, solo desarmar. No queremos ningún accidente. Uno, dos. Dijo Aurelius. Draco no espero a que el conteo terminara. Everte statum. Dijo Draco apuntando su varita a Harry. Un destello de color naranja golpeó a Harry, haciendo que Harry fuera empujado varios metros y después cayera al piso. Los miembros de Slytherin no tardaron en hacer burlas, mientras que los demás hacían eco de la trampa de Draco. Hizo trampa. Dijo Ron. Naruto miró a Draco, y no tenía una mirada buena. Hermione miró a Naruto. Sé lo que sientes ahora, pero ni se te ocurra hacerlo. Dijo Hermione a Naruto. Naruto miró a Hermione. Si lo vuelve a hacer, subiré. Dijo Naruto. Hermione miró a Naruto con una sonrisa. Tienes que creer que él es capaz. Dijo Hermione. Eso sorprendió a Naruto. Creer que él es capaz. Pensó Naruto. Naruto sonrió. Vamos, Harry. Dale una lección a ese malfoy. Dijo Naruto animando a Harry. Harry rápidamente se levantó. Dictusempra. Dijo Harry apuntando a Draco. Un destello de color plateado golpeó a Draco, haciendo que Draco fuera empujado hacia atrás y cayera al suelo. Nota. Lo sé. Secretusempra es un hechizo para hacer cosquillas. Snape rápidamente agarró a Draco y lo levantó. Draco volvió a apuntar su varita a Harry. Recuerden, solo desarmar. Dijo Aurelius viendo las intenciones de Draco serpensortía. Dijo Draco lanzando el hechizo. El hechizo de Draco invocó una serpiente. Eso hizo que todos los estudiantes se asustaran. Naruto levantó la ceja. ¿Por qué Draco sabe ese hechizo? Pensó Naruto. La serpiente se fue acercando a Harry. La serpiente iba a atacar a las personas. Harry caminó hacia la serpiente, el camino sin que se diera cuenta. Sae se 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 a ya a te a ye. Dijo Harry. Todos se sorprendieron, incluso Naruto. Sae se 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 a ya a te a ye. Dijo Harry nuevamente. La serpiente miró a Harry. Vipera evanesca. Dijo Snape lanzando el hechizo a la serpiente. La serpiente desapareció, mientras se hacía cenizas. ¿A qué estás jugando? Gritó Justin enojado. Todos miraron con cierto temor a Harry. Casa Gryffindor, Harry, Ron y Hermione regresaban a la sala de Gryffindor. Detrás de ellos iba Naruto. ¿Hablas parcel, porque nunca lo dijiste? Dijo Ron ha bloquee. Dijo Harry puedes hablar con las serpientes. Dijo Hermione una vez. Accidentalmente le arroje una a mi primo, en el zoológico. Una vez. ¿Y qué? Apuesto que varias personas lo pueden hacer. Dijo Harry no, no pueden. No es muy común el don de hablar con las serpientes. Es algo malo dijo Hermione. ¿Por qué malo? Dijo Harry. Naruto interrumpió la platica de los tres Gryffindors. Harry tiene razón, si él no hubiera hablado con la serpiente. Justin hubiera sido atacado dijo Naruto haciendo que los tres se sorprendieran. ¿Qué? Dijo Hermione. ¿También puedes hablar parcel? Dijo Harry. Sí, un poco. Lo aprendí porque me llamaba la atención. Dijo Naruto. ¿También hablas parcel, porque nunca me lo dijiste? Dijo Hermione. Un poco enojada. Las personas no reaccionan bien cuando una persona puede hablar parcel. Dijo Naruto. Hermione camino a donde estaba Naruto y agarró su mano. Cuando comenzamos a salir, prometimos confiar el uno en el otro. ¿Por qué tú eres importante para mí? Dijo Hermione. Mientras ponía la mano de Naruto en su mejilla. Naruto sonrió. Por eso me gustas, Jin. Dijo Naruto. Las mejillas de Hermione no tardaron en aparecer. Ve bien, ahora que sé que también sabes hablar parcel. ¿Qué quiso decir Harry? Dijo Hermione. MMM, si mal no recuerdo, dijo. Sae se 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 a ya a te a ye. ¿Correcto? Dijo Naruto. Sí, es lo mismo que Harry hablo. Dijo Hermione. Eso significa, déjalo. Dijo Naruto. Sí, ustedes escucharon que decía eso. Dijo Harry. Defiriéndose a lo que Naruto dijo. No, tú hablaste parcel, la lengua de las serpientes. Dijo Ron. Pero no me di cuenta, ¿cómo hablo otra lengua sin saber que la sé? Dijo Harry. No lo sé, pero parecía como si la quisieras incitar. Harry. Escucha, hay una razón de por qué el logo de Slytherin es una serpiente. Salazar hablaba parcel, él se comunicaba con ellas. Dijo Hermione. Exacto. Dijo Ron. Ahora todos pensarán que tú eres el tatara 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 nieto de Slytherin. Dijo Naruto. Pero no lo soy. Dijo Harry. Él vivió hace miles de años. Puede ser posible. Dijo Hermione. Naruto. Miro a Harry. No te preocupes Harry. Nuestra amistad contigo no cambiará. Siempre estaremos a tu lado. Dijo Naruto. Hermione sonrió. Naruto tiene razón. Somos amigos. Y los amigos se cuidan. Dijo Hermione. Eres mi amigo. Dijo Ron. Esas palabras tranquilizaron un poco a Harry. Pero Harry pensaba que tal vez era un descendiente de Salazar. Hogwarts. Biblioteca. Harry. Hermione y Ron. Los tres estaban estudiando. Naruto entró silenciosamente a la biblioteca. El miro que Hermione estaba estudiando. El rubio no quiso interrumpir el estudio de Hermione. Así que caminó a donde estaba Ginny. Ginny estaba sola. Parecía que no estudiaba. Pero hacía otra cosa que le llamaba la atención a Naruto. Naruto caminó a donde estaba Ginny y se sentó. Ginny miró como Naruto se sentaba a un lado de ella. La pelirroja estaba nerviosa. ¿Qué haces, Ginny? Dijo Naruto mirando a la pelirroja. ¿No viste, cierto? Dijo Ginny asustada mientras cerraba el libro rápidamente ver qué. Dijo Naruto. Eh, no nada. Dijo Ginny avergonzada. Naruto miró el libro que escondía Ginny. Naruto hizo una sonrisa picara. ¿Qué escondes en ese libro? ¿Puedes enseñármelo? Dijo Naruto mientras sonreía. Naruto sabía lo que Ginny escondía. Un diario. No, solo yo puedo verlo. Dijo Ginny sonrojada. Sí, solo un poquito. Dijo Naruto. No, es no. No vas a hacer que cambie de opinión. Dijo Ginny avergonzada. Naruto sentía un instinto asesino que le era muy familiar. Ese instinto le recordaba a Ariana. Naruto miró detrás de él. ¿Qué estás haciendo, Naruto? Dijo Hermione con una sonrisa tétrica. Naruto palideceó. Nada, aquí viendo el nuevo diario de Ginny. Se mira muy bonito, ¿no crees? Dijo Naruto asustado. Seguro que no me estás mintiendo. Dijo Hermione mientras aún tenía esa sonrisa tenebrosa. Lo juro. Dijo Naruto palideciendo. Ok, creeré en ti. Dijo Hermione cambiando de expresión. Naruto dio un suspiro de alivio. Eso fue peligroso. Pensó Naruto recordando a Hermione. Naruto miró nuevamente a Ginny. Perdón por forzarte. Yo, lo siento. Dijo Naruto disculpándose. Ginny tenía sus mejillas rojas. Y yo no tengo problemas si solo eres tú. Naruto dijo Ginny mientras se sonrojaba. Naruto miró el libro. Al mirarlo supo de quién era. Ese es el diario que le compre a Tom. Pensó Naruto. Naruto miró a Ginny. Ginny, ¿dónde compraste ese libro? Dijo Naruto. Lo conseguí cuando fuimos a Flourish and Blots. Dijo Ginny. ¿Será el mismo libro que Lucius colocó en la cubeta de Ginny? Debe serlo. Tengo que vigilar a Ginny. Pensó Naruto. Naruto notaba como las personas miraban a Harry. La razón era porque todos creían que Harry era el heredero de Slytherin. Harry no lo soportó y guardó sus cosas. Los veré en la sala de Gryffindor dijo Harry a Ron y Hermione. Harry se levantó y se fue. Todos miraron cómo Harry se iba. Los murmullos no tardaron en sonar. Le dije a Justin que se ocultara en el dormitorio. Le advertí que Potter lo podría atacar. Susurro Ernie. ¿Pero por qué Harry lo atacaría? Susurro a Naha. A Justin se le escapó decir que era hijo de familia Mugles. ¿Estás seguro de que Harry es el heredero de Slytherin? Dijo a Naha. Él habla parcel. Todo el mundo sabe que esa es la marca de un mago tenebroso. ¿Sabes el nombre de un mago que hable con la serpiente si sea bueno? A Slytherin lo llamaban, lengua de serpiente, dijo Ernie. Harry siempre fue muy agradable, dijo Anna. Siendo interrumpida, Naruto no soportó más y se levantó de su asiento bruscamente. Naruto salió de la biblioteca sin decir una palabra. ¿Qué le sucede? Dijo Ernie. Naruto. Susurro Hermione. Pasillos de Hogwarts, Naruto seguía a Harry. Harry, ¿estás bien? Dijo Naruto. Sí, solo tengo algunas cosas que pensar, dijo Harry. Mientras caminaba los dos Gryffindors se sorprendieron por la repentina aparición de Hagrid. Hola. Harry. ¿Naruto están bien? Dijo Hagrid. Hagrid. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Harry. Hagrid llevaba consigo un pollo en la mano. Es el segundo que matan, no sé si fue un zorro o los bugbear chupasangre. Vine a ver a Dumbledore. Le quiero pedir permiso para colocar un hechizo en el gallinero, dijo Hagrid. Por la forma en que la gallina murió, fue estrangulamiento. Pensó Naruto. ¿Estás seguro que estás bien? Te miras muy preocupado, dijo Hagrid. N. No es nada, mejor nos vamos. Tenemos que estudiar yo y Naruto, dijo Harry. Naruto y Harry rápidamente subieron las escaleras, dejando atrás a Hagrid. Harry se detuvo. ¿Estás bien? Dijo Naruto. Harry volvió a escuchar los susurros. Sangre, quiero sangre. Todos deben morir. Harry tocó la pared. Él sentía que el ruido provenía de las paredes. ¿Son otra vez esos susurros? Dijo Naruto si dijo Harry. Los susurros dejaron de sonar, tanto Harry como Naruto giraron en una esquina. Pero Harry se quedó sorprendido al ver a Nick casi decapitado. Parece que está petrificado. Dijo Naruto mirando a Nick Naruto. Dijo Harry llamando la atención de Naruto. Naruto miro a lo que Harry señalaba. ¿No es, Justine? Dijo Harry si. Parece que él también está petrificado, dijo Naruto. Harry y Naruto fueron interrumpidos por la voz de Filch. Ya los atrape. No se salvaran esta vez dijo Filch con odio no, señor Filch. No es lo que parece dijo Harry. Filch rápidamente fue a por un profesor. Naruto tocó el hombro de Harry. No te molestes en explicarle a él, no te creerá dijo Naruto. Harry miró como las arañas salían de Hogwarts, parecía que estaban escapando. ¿No te parece esto, extraño? Dijo Harry si, mucho dijo Naruto. A los pocos segundos regreso Filch, pero no regreso solo. La profesora Nkdo Nagai venía con él. Minerva rápidamente miró a las dos personas que estaban petrificadas. Profesora, le juro que no fuimos nosotros dijo Harry. Minerva miró a Harry, para después mirar a Naruto. Naruto negó con la cabeza. Entiendo, pero ahora todo apunta a que ustedes fueron dijo Minerva. Oficina de Dumbledore, Naruto y Harry estaban en la oficina de Albus. ¿Profesor Dumbledore? Dijo Harry parece que no está. Dijo Naruto. Naruto estaba enojado. Ese Albus no está cuando siempre se necesita. Pensó Naruto. Enojado Naruto y Harry caminaron al escritorio de Albus. Harry se sorprendió de ver al sobrero seleccionador. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza, Potter? Dijo el sombrero. M me he estado preguntando si me pusiste en la casa correcta. Dijo Harry sí. Fue bastante difícil decidir. Pero sigo firme a lo que dije el año pasado. Hubieras quedado bien en Slytherin dijo el sombrero. Harry rápidamente negó. ¿Te equivocas? El sombrero sonrió por la respuesta de Harry. Harry giró su vista. Al girarla miró a un ave. Él se acercó lentamente. Es linda, ¿verdad? Dijo Naruto. Sí dijo Harry. El ave dio una última vista a Harry y Naruto, para después arder en fuego y hacerse cenizas. ¿Eh? Dijo Harry asustado por lo que acaba de ver Harry. Dijo Albus. Esa voz asustó más a Harry. Harry miró a dónde estaba Albus. Profesor, suave, no pude hacer nada. Solo se prendió en fuego dijo Harry nerviosamente. Ya era hora dijo Albus. Harry se quedó atónito. Hace días que tenía un aspecto terrible. Qué lástima que lo vieran en su último día. Fawkes es un ave fénix, Harry. Supongo que Naruto sabe perfectamente lo que es dijo Albus. Naruto asintió con la cabeza. Albus bajó de las escaleras. Los fénix arden en llamas cuando el momento de morir llega, y luego ellos renacen de las cenizas dijo Albus. Mirando las cenizas de Fawkes. Harry miró fijamente las cenizas del fénix. Las cenizas se comenzaron a mover, revelando a una pequeña ave. Fascinantes criaturas, los fénix. Pueden llevar cargas muy pesadas, y su llanto tiene poderes curativos dijo Albus. La platica de Albus fue interrumpida por la llegada de Hagrid. Profesor Dumbledore. Espere. Escúcheme. Harry no fue. Dijo Hagrid. Exaltado a Grit dijo Albus. Puedo jurarlo frente al ministerio de magia. Dijo Hagrid. Agrid. Tranquilo, yo no creo que Harry y Naruto atacaran a nadie dijo Albus. Claro que no. Bueno, entonces, esperaré afuera dijo Hagrid. Agrid salió de la oficina de Albus. ¿Usted no cree que fuimos nosotros, profesor? Dijo Harry no Harry. No creo que hayan sido ustedes dijo Albus. Albus detuvo su mirada en Harry pero debo preguntarte. ¿Hay algo que te gustaría contarme? Dijo Albus mirando fijamente a Harry y Harry pensó en todo lo que le estaba pasando. Luego recordó lo que Hermione dijo. Oír voces que nadie más puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos no, profesor dijo Harry negando con la cabeza muy bien. Puedes irte dijo Albus. Harry y Naruto salieron de la oficina de Albus. Aurelius apareció, él estaba escondido. Parece que no quiere darte problemas dijo Aurelius. Pero ya tengo suficientes, que agregar más no importaría dijo Albus. Tranquilo, tío Albus. Padre cuidara de Harry dijo Aurelius. Sé que tu padre cuida bien de sus dos hijos, pero ahora lo que más preocupa son los estudiantes dijo Albus. ¿Quieres que le hable a mamá? Dijo Aurelius. No, ahora lo que menos quiero es preocupar a Ariana. Además creo que a Naruto no le gustaría que molestaras a tu madre dijo Albus. Aurelius hizo un suspiro. Está bien, por ahora centrémonos en cuidar a los estudiantes. Dijo Aurelius. Fin del capítulo 9. Chapter 10. El diario. Llegó la navidad, todos estaban emocionados, algunos reservaron lugares para ir a casa en el expreso de Hogwarts. Pero no todo era bueno. Los ánimos de Harry cada vez iban abajo, ahora todos pensaban que él era el heredero de Slytherin. La gente siempre evitaba cualquier contacto con Harry, pero los únicos que nunca lo ignoraron o evitaron fueron sus amigos. Eso le daba esperanza a Harry. Fred y George no le importaba que Harry fuera el heredero, ellos siempre se burlaban de ello. Oigan todos, es el heredero de Slytherin. Dijo Fred mientras reía es el terror de todos los magos dijo George. También riendo los gemelos salieron de ahí mientras reían. Harry tenía una mirada de disgusto, que los gemelos le dijeran eso, no le gustó. Tranquilo, Harry. Fred y George solo querían que te divirtieras dijo Ron pues no lo lograron dijo Harry enojado. Escucha. Si la mitad del colegio cree que todas las noches vas a la cámara de los secretos ¿a qué le importa? Dijo Ron. Tal vez ellos tengan razón dijo Harry. Harry comenzó a caminar mientras era seguido por Ron y Hermione. Harry, Harry. Dijo Hermione llamando la atención del pelinegro. Harry se detuvo y miró a Ron y Hermione. Escuchen, no sabía que hablaba Parcel. ¿Qué más desconozco de mí mismo? Dijo Harry frustrado y si en algo te hace sentir mejor, Malfoy se quedará en la escuela dijo Hermione. Ron estaba confundido. ¿Por qué lo haría sentir mejor? Dijo Ron porque. En unos días la poción multijugos estará lista y en pocos días. Sabremos quién es el heredero de Slytherin dijo Hermione. Eso tranquilizó un poco a Harry. Hermione. Dijo Ron que. Dijo Hermione aquel no es Naruto. Dijo Ron mientras señalaba a Naruto. Los tres miraron a donde estaba Naruto. Naruto estaba acompañado de la gemela Spatty. Eso sorprendió a los tres Gryffindors y hizo enojar a Hermione. ¿Por qué no vienes con nosotras Naruto? Dijo Padma mientras tenía una sonrisa. Sí, quizás puedas ayudarnos con algo que no entendemos. Dijo Parvati. Naruto estaba nervioso. Era la primera vez en mucho tiempo en que dos chicas se le insinuaban. Mi hermana y yo queremos que nos ayudes con algunos hechizos, ¿cierto, Parvati? Dijo Padma mientras abrazaba el brazo de Naruto. Ginny llegó a donde estaban Harry, Ron y Hermione. La pequeña Weasley no le gustaba lo que estaba viendo. Está bien. No puedo negar ayudar a dos chicas tan lindas dijo Naruto. Las gemelas Spatty se sonrojaron. Las dos chicas estaban abrazadas de Naruto mientras lo arrastraban a la biblioteca. Lo matare 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 susurraba Ginny mientras miraba a Naruto. Irse Ron miró a su hermana de manera extraña. ¿Estás bien, Ginny? Dijo Ron tocando el hombro de su hermana Ginny miró a Ron. Ella le sonrió. Sí, estoy bien dijo Ginny mientras se iba Naruto. En serio, siempre terminas rodeado de chicas. Susurro Hermione un poco enojada. Es extraño. Dijo Ron que Naruto sea popular con las chicas. Dijo Harry no, eso no. Mi hermana, es la primera vez que veo que ella carga un libro. Dijo Ron que quieres decir. Dijo Hermione mi hermana nunca utiliza los libros, a menos que sea para estudiar. Me parece extraño dijo Ron Hermione sonrió. No es extraño, es normal. Que una chica cargue con un libro significa una cosa, ella tiene un diario dijo Hermione sonriendo. ¿Eh, un qué? Dijo Ron un diario, en él, puedes poner tus secretos dijo Hermione Hermione sacó un libro, era de color rosa. Este es mi diario dijo Hermione enseñándoselos podemos verlo. Dijo Ron no. Es algo muy secreto dijo Hermione un estudiante chocó con Hermione, haciendo que el libro se cayera al suelo y el libro se abriera, revelando una hoja. Hoy estuve con Naruto, la pase bien. Cada vez que estoy con Naruto mi corazón late fuerte fuerte como si fuera a explotar. Incluso yo le pido que me enseñe a besar. Pasamos algunos minutos besándonos, aunque es vergonzoso me gusta, ya espero ser adulta y tener una familia con él, quiero tener tres hijos, dos niñas y un niño, incluso ya preparé sus nombres. Hermione agarró el libro rápidamente, ella estaba sonrojada. ¿No vieron nada, cierto? Porque si cuentan algo. Dijo Hermione con una voz amenazante entendemos. Dijeron a Ribarra Ron nerviosamente las mejillas de Hermione estaban rojas. No quiero que me recuerden que esto pasó dijo Hermione sonrojada. Torre de Gryffindor, dormitorios, Hermione apareció en los dormitorios de los chicos. Despierten. Dijo Hermione en los dormitorios solo estaban Naruto, Harry y Ron. Hermione abrió las cortinas de los dormitorios. No mama, no quiero ir a la escuela. Dijo Naruto dormido Hermione camino a la cama de Naruto. Naruto, levántate. Dijo Hermione Hermione trató de levantar a Naruto pero no pudo hacerlo. Naruto dormido agarró la mano de Hermione y la arrastró a su cama. Hermione estaba en la cama de Naruto. Él es muy fuerte, no me lo puedo quitar. Pensó Hermione. Hermione estaba sonrojada. Naruto abrazó a Hermione, los dos estaba en la misma cama y abrazados. Hermione podía escuchar el corazón de Naruto, cada latido. El rostro de Naruto y Hermione estaban a pocos centímetros de tocarse. Hermione cerró los ojos, ella estaba muy nerviosa. Eh, Hermione que haces en mi cama? Dijo Naruto abriendo los ojos eh, y yo? Dijo Hermione nerviosa. Naruto tenía una sonrisa. Tanto me quieres que no te puedes separar de mi, cierto? Dijo Naruto mientras reía puedes soltarme? Dijo Hermione avergonzada. Naruto liberó a Hermione. Perdón, por eso. Dijo Naruto disculpándose Hermione miro a Naruto. No es tu culpa, yo la tengo por irrumpir en su dormitorio dijo Hermione. Naruto miro a Hermione y sonrió Hermione. Feliz navidad dijo Naruto. Hermione miro a Naruto con una sonrisa. Feliz navidad, Naruto. Dijo Hermione. Después de aquel accidente, Hermione levantó a Harry y Ron. Los tres abrieron los regalos que les dieron. Harry recibo varios regalos, unos venían de los Tursley, Ron, Hagrid y Hermione. Pero tuvo un regalo más extraño. ¿De quién es Harry? Dijo Ron no lo sé, no dice quien lo manda dijo Harry abre lo dijo Ron. Harry abrió el regalo, revelando que era la Nimbus 2001. ¿Es la Nimbus 2000? Dijo Ron no, es la Nimbus 2001 dijo Naruto. La Nimbus 2001. Yo pensé que eran de color negro dijo Ron. Naruto sonrió. Es una edición especial. Dijo Naruto. Harry estaba asombrado por la escoba. Mira, parece que hay una carta dijo Hermione que dice. Dijo Ron. Harry agarró la carta. El secreto de rebelión se utiliza en los recuerdos. Dijo Harry. ¿Qué quiere decir? Dijo Ron no lo sé. Dijo Harry. Si mal no recuerdo. Rebelío es un hechizo, lo que quiere decir, revelar, dijo Hermione. ¿Quieres decir que lo que significa es, revelar el secreto de los recuerdos? Dijo Harry sí, pero aún no sé a qué se refiere con recuerdos dijo Hermione. Los tres Gryffindor se quedaron muy confundidos. Los cuatro adolescentes disfrutaron de la Navidad. Está todo listo, ahora lo que hace falta es la esencia de los que se transformaran dijo Hermione. Esencia de aquellos. Dijo Naruto levantando una ceja. ¿Cierto? Naruto no sabe nada. Dijo Ron. ¿Están preparando una poción multijugos? Dijo Naruto. Sí, como lo supiste. Dijo Hermione. Fácil, la poción multijugos tarda un mes en crearla, y necesitas la esencia de las personas en las que se transformara dijo Naruto. Cierto, ahora lo que Harry y Ron necesitan es. Ah, dijo Hermione. Crave y Goyle dijo Harry. Sí, exacto. También tenemos que asegurarnos de que los verdaderos Crave y Goyle no aparezcan durante estén interrogando a Malfoy dijo Hermione. Naruto sonrió. De eso me encargo yo dijo Naruto mientras se tronaba los dedos. Cuando estén dormidos, toman varios cabellos de ellos, también recuerden quitarle los uniformes dijo Hermione. ¿Y tú qué harás? Dijo Ron. Hermione sacó un pequeño bote. Millicent bulstrode, es glittering. Lo saque de su ropa, asegúrense de tomar el pelo de Crave y Goyle dijo Hermione. Hogwarts, pasillos, los tres Gryffindors buscaban a Crave y Goyle. Hasta que Naruto los miró que estaban en la cocina, los dos es glittering llevaban una gran cantidad de bocadillos. Mira son ellos dijo Ron no sé, ahora lo que tenemos que hacer es esperarlos dijo Naruto si dijo Harry. Los tres Gryffindors se escondieron mientras esperaban a Crave y Goyle. Recuerden, ustedes no hagan nada, ni siquiera un ruido o susurro. Yo me encargo de esto dijo Naruto. Crave y Goyle salieron. Ellos caminaban por los pasillos, Naruto iba detrás de los dos. Naruto rápidamente golpeó el cuello de Andos. Haciendo que los dos cayeran al suelo. Vaya, no pensé que Naruto fuera bueno dijo Ron ni yo dijo Harry. Naruto, Harry y Ron arrastraron los cuerpos de Crave y Goyle a un armario. Harry y Ron, le quitaron la ropa de slittering y se la pusieron. Bien, ahora solo falta la esencia de cabellos dijo Naruto. Harry arrancó cabellos de Goyle. Ron arrancó cabellos de Crave. Bien, vámonos dijo Naruto. Los tres estudiantes caminaron con destino al baño de las chicas. Hogwarts, baño de chicas, Naruto, Harry y Ron entraron con prisa al baño de chicas. Lo conseguimos dijo Harry. Hermione revolvía la poción. Bien, la poción ya está lista dijo Hermione. ¿Estás segura? Dijo Ron. Sí, mire el libro de pociones y todo parece que está perfectamente. El libro dice que al beberlo tendremos una hora, después de esa hora volveremos a ser nosotros mismos dijo Hermione. Ya no quiero ser Crave dijo Ron ni yo. Dijo Harry. Tienen que hacerlo dijo Hermione. Harry y Ron tragaron saliva. Bien, ¿qué sigue? Dijo Ron con temor. Ahora lo que tengo que hacer es servir tres copas con la poción dijo Hermione. Sirviendo tres vasos Hermione le dio un vaso a Harry y Ron. Ahora lo que tenemos que hacer es echar los pelos dijo Hermione. Echando los pelos de Millicent. Harry y Ron hicieron lo mismo. Wakala, esencia de Crave dijo Ron disgustado. Harry, Ron y Hermione ya tenían la poción preparada. Bien, bebanla dijo Naruto sonriendo. Recuerdenme golpear a Naruto. Dijo Ron. Esto será divertido dijo Naruto. Sí, solo para ti dijo Ron. Los tres se taparon la nariz y se tomaron la poción. No puedo continuar dijo Hermione corriendo al baño. Yo tampoco dijo Ron. Mucho menos yo dijo Harry. Los tres estaban en el baño. Naruto espero que salieran. Harry fue el primero en salir. Harry. Dijo Naruto. Sí dijo Harry. Naruto miraba que era Goyle. Mírate en el espejo dijo Naruto. Harry se acercó al espejo y se sorprendió que tenía la apariencia de Goyle. El segundo que salió fue Ron. Bien, como Luzko. Dijo Ron. ¿Quieres la noticia buena o la mala? Bueno no importa. La buena es que funcionó. La mala es que eres Crave dijo Naruto riendo. Dijo Ron asustado. Ron corrió a los espejos a mirarse. Él se tocaba el rostro continuamente. ¿A dónde fue mi hermoso yo? Dijo Ron. Nunca fuiste hermoso dijo Naruto y Hermione. Dijo Harry. Naruto notó que Hermione no salía. El camino al baño donde estaba la castaña. Hermione. Dijo Naruto. No voy a ir. Váyanse sin mí dijo Hermione. Hermione. ¿Estás bien? Dijo Naruto. Váyanse. No pierdan el tiempo dijo Hermione enojada. Naruto miró a Harry y Ron. Goyle y Crave. Váyanse. Yo me quedaré con ella dijo Naruto. Está bien. Vámonos dijo Harry. Harry y Ron salieron del baño de chicas. Naruto se quedó sentado en la puerta del baño de Hermione. Vete. Dijo Hermione enojada. Naruto no se movió. Aquí me quedaré. Sé que no estás bien. No sería un buen novio si no me preocupara por mi novia dijo Naruto solo vete. Dijo Hermione. El borde del llanto no. Eres importante para mí. Si algo malo te ocurre no me lo perdonaría dijo Naruto. Hermione se sentó. Lo único que separaba a los dos era la puerta. Hogwarts. Pasillos. Harry y Ron caminaban por los pasillos de Hogwarts en busca de la sala común de Slytherin. Creo que es por aquí. Dijo Ron bajando las escaleras. ¿Estás seguro? Dijo Harry. Si dijo Ron. Harry y Ron caminaron a donde Ron señaló pero una voz lo sorprendió. Disculpen. Dijo Perky llamando la atención de los dos estudiantes. Perky se acercó rápidamente a donde estaban Harry y Ron. ¿Qué haces aquí? Dijo Ron. Yo soy el prefecto. Y creo que ustedes no deben de estar aquí a estas horas de la noche. Díganme sus nombres. Dijo Perky. Yo soy. Dijo Harry siendo interrumpido por Draco. Draco apareció repentinamente. ¿Crave? ¿Goyle dónde estaban? ¿Estaban en el gran comedor comiendo? Dijo Malfoy. Un poco enojado. Harry y Ron rápidamente asintieron con la cabeza. Draco se acercó. ¿Por qué usas lentes? Dijo Draco mirando a Harry. Harry rápidamente se los quito. ¿Son para leer? Dijo Harry. ¿Para leer? No sabía que podías leer. Dijo Draco. Un poco sorprendido. Draco cambió su mirada a Perky. ¿Y tú qué haces aquí, Weasley? Dijo Draco retando a Perky. Cuidado con tu tono. Malfoy. Dijo Perky. Un poco enojado. Draco ignoró las amenazas de Perky y camino hacia la sala de Slytherin. Sala común de Slytherin. Draco se acostó en un sillón de la sala. Siéntense. Dijo Draco. Harry y Ron. Harry y Ron se sentaron. Es increíble que los Weasley sean sangre limpia por la forma en la que se comportan. Son una vergüenza, todos. Dijo Draco sonriendo. Ron rápidamente se comenzó a enojar. ¿Qué te sucede, grave? Dijo Draco mirando a Ron. Harry golpeó sutilmente a Ron. Me duele el estómago. Dijo Ron. Me sorprende que el diario El, Profeta, aún no haya dicho nada de los ataques. Supongo que Dumbledore lo está ocultando. Mi padre dice que Dumbledore es lo peor que le ha ocurrido a este colegio. Dijo Draco. Harry no soporto lo que Draco dijo. Te equivocas. Dijo Harry. Ron miro a Harry. Draco se levantó y miro a Harry. ¿Qué? ¿Crees que hay alguien peor que Dumbledore? Dijo Draco. Ron estaba nervioso. ¿Quién? Dijo Draco. Harry Potter. Dijo Harry. Harry trago saliva. Cierto, doyle. Tienes toda la razón. Sam Potter. Y ahora lo cree en el heredero de Slytherin. Dijo Draco. ¿Pero tú sabes quién está detrás de todo esto? Dijo Harry. No lo sé, doyle. Te lo dije ayer. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Dijo Draco. Draco miro a Harry y Ron. Mi padre me contó que hace 50 años abrieron la cámara. No me dijo quién fue, solo que fue expulsado. La última vez que se abrió la cámara de los secretos, murió un sangre sucia. Así que solo es cuestión de tiempo para que vuelva a suceder, en mi opinión, espero que sea granjero. Dijo Draco con una sonrisa. Harry y Ron rápidamente se levantaron. Ellos dos querían golpear a Draco. ¿Qué les sucede? ¿Están actuado muy raro? Dijo Draco. Todo confundido es su estómago. Dijo Harry. Harry y Ron reprimieron su odio. Creo que necesita algo para el dolor. Dijo Harry. Harry. Tu cicatriz. Susurró Ron. La cicatriz de Harry aparecía en su rostro. Harry miró a Ron, y miro como el pelo se volvía rojo. Tu cabello. Susurró Harry. Harry y Ron salieron del lugar. ¿A dónde van? Dijo Draco. Vamos algo para el dolor de estómago de Crave. Dijo Harry. Los dos tuvieron suerte de salir sin que los vieran. Hogwarts, baño de chicas. Harry y Ron regresaron al baño de chicas. Estuvo cerca. Dijo Ron. Sí. Dijo Harry. Los dos estudiantes miraron que Naruto estaba sentado en el suelo. Vaya, regresaron. Dijo Naruto y Hermione. Dijo Harry. Naruto rápidamente señaló el baño. Hermione, tenemos mucho que contarte. Dijo Harry. Váyanse. Dijo Hermione. Naruto se levantó. Perdóname, cariño. Dijo Naruto abriendo la puerta. Naruto abrió lentamente la puerta. ¿Estás bien? Dijo Naruto. Recuerdan lo que les dije acerca de la poción multijugos que es solo para transformaciones humanas. Dijo Hermione. Hermione se giró lentamente. Era un pelo de gato lo que encontré en la túnica de mi Dicent. Miren mi rostro. Dijo Hermione. Mirando a los tres estudiantes Naruto se sorprendió. Ele linda. Dijo Naruto. Fascinado me miro fea. Dijo Hermione. Al punto de llorar te equivocas. Dijo Naruto. Naruto rápidamente abrazó a Hermione. Suéltame, estoy fea. Dijo Hermione. Llorando no, te voy a soltar. Con esta transformación te miras tierna. Incluso tienes una cola. Dijo Naruto. Feliz Naruto. Sutilmente tocó la cola de Hermione. Eh. Dijo Hermione. Sintiendo un pequeño cosquilleo. Te miras linda. Dijo Naruto. Eso hizo avergonzar a Hermione. Espero crear una poción similar. Pero sin el pelo. Pensó Naruto mientras se imaginaba a Hermione con orejas y cola de gato. Naruto llevó a Hermione a la enfermería. Hermione pasó varias semanas en la enfermería. Las vacaciones de navidad terminaron y todos los alumnos regresaron. Naruto siempre visitaba a Hermione. Incluso pasaba la noche en la enfermería. La señora. Pomfrey colocó cortinas en la cama de Hermione para que nadie la viera, para evitar que la gente se burlara de la castaña. Incluso cuando comenzaron la clases de nuevo, Naruto y Daphne siempre le llevaban los deberes. Ari y Ron también visitaban a Hermione con frecuencia. Hogwarts, pasillos, Ari y Ron salían de la enfermería, ellos fueron a visitar a Hermione. Creo que Hermione estaba muy feliz como esta hora dijo Ron. ¿Te refieres a la forma en que Naruto la trata? Dijo Ari si. Supongo que cuando regresé a la normalidad ella extrañara eso dijo Ron si lo creo dijo Ari si. Cuando deje de escupir bolas de pelo dijo Ron. Ari y Ron miraron el suelo, ellos notaron como había una gran cantidad de agua. ¿Qué sucede? Dijo Ari. Los dos adolescentes comenzaron a correr, ellos corrieron hacia el lugar de donde venía el agua. Mirle la llorona inundó el baño dijo Ari. Ari y Ron corrieron al origen del agua, el baño de chicas. Ahí estaba Mirle sorllozando. Ari y Ron caminaron a donde estaba Mirle. ¿Vinieron a arrojarme algo? Dijo Mirle mientras sorllozaba. ¿Por qué te lanzaríamos algo? Dijo Ari. No sé. Yo estaba aquí pensando y alguien pensó que sería divertido lanzarme un libro dijo Mirle. Pero si te arrojan algo no puede lastimarte. ¿Por qué? Solo te atravesaría dijo Ron. Mirle rápidamente se acercó a Ron. Vamos a arrojarle libros a Mirle. ¿Por qué no puede sentirlo? Diez puntos al que le dé en el estómago. Veinte puntos al que le dé en la cabeza. Gritó Mirle enojada Ron se asustó. ¿Pero quién lo hizo? Dijo Ari. No lo sé, no lo vi, estaba sentada pensando en la muerte, y medio en la cabeza dijo Mirle para después irse. Ari rápidamente miró un libro de color negro en el suelo, el camino y lo agarró. Ari vio al instante que se trataba de un diario. Lo abrió intrigado. En la primera página podía leerse, con tinta borrosa, T.S. Gaunt, Ari y Ron rápidamente salieron del lugar, y fueron a la enfermería. Hogwarts, enfermería, Ari y Ron entraron furtivamente a la enfermería. Naruto estaba a un lado de Hermione, los dos tenían una charla. ¿Qué hacen aquí? Dijo Hermione encontramos algo. Dijo Ari Ari le entregó el libro a Hermione. Naruto al ver el libro se sorprendió. ¿Cómo lo encontraron? Dijo Naruto en el baño de chicas del segundo piso, Mir le dijo que alguien se lo arrojó. Dijo Ari eso dejo más curioso a Naruto. Hay un nombre en este diario. Tom Marvolo Gaunt, dijo Hermione. Tom Marvolo Gaunt. Dijo Ron recordando. Ron agarró el libro. Esperen conozco el nombre, pero ¿de dónde lo conozco? Claro, el día del castigo. Mi trabajo era pulir la plata de los trofeos, lo recuerdo, porque Filch me hizo pulirla diez veces. Dijo Ron de que era el trofeo. Dijo Ari un reconocimiento de hace cincuenta años, por servicios especiales al colegio. Dijo Ron hace cincuenta años. ¿Estás seguro? Dijo Hermione sí, ¿por qué? Dijo Ron no recuerdan lo que Malfoy les dijo. La última vez que la cámara fue abierta fue hace, dijo Hermione siendo interrumpida por Ari hace cincuenta años. ¿Eso quiere decir? Dijo Ari que Tom Gaunt estuvo en Hogwarts cuando sucedió, ¿y si a Gaunt le dieron el premio por atrapar al heredero de Slytherin? En su diario seguramente estará todo explicado, tal vez él sabe la ubicación de la cámara. ¿Y cómo abrirla y la criatura de la que vive ahí? Dijo Hermione. Pero tenemos un problema, no hay nada escrito en este diario. Dijo Ari mostrando las páginas del diario y estaban en blanco. Claro que no, Tom no es tan idiota. Pensó Naruto. Ari se quedó pensando. Aunque estaba seguro de no haber oído antes el nombre de T.S. Gaunt, le parecía que ese nombre le decía algo, como si se tratara de un familiar olvidado. Pero era absurdo. No tenía más familia, solo los Tursley. Hogwarts, Gran comedor, como en todos los años, llegó el 14 de febrero. Naruto entró al Gran comedor, él al entrar se sorprendió por los adornos. Incluso pensó que se había equivocado de lugar. Naruto miró el techo del salón, se sorprendió al ver que era de color azul pálido mientras caían confetis en forma de corazones. Naruto se acercó a la mesa de Gryffindor. El miró a un Ari sorprendido, a un Ron asqueado. Y Hermione creía tontamente. Hermione se acercó a Naruto. Ella tenía una sonrisa en rostro. Es para ti. Dijo Hermione mientras le entregaba una caja de chocolates gracias dijo Naruto. Hermione cerró los ojos, ella esperaba un beso de Naruto. Naruto rápidamente entendió lo que Hermione quería. Él lentamente se acercó a la castaña y la besó. Wakala, por eso odio este día dijo Ron. Hermione sonrió tontamente. Daphne se acercó a Naruto. Ella también tenía la misma sonrisa que Hermione. Ella hizo lo mismo que Hermione y le entregó una caja. Para mí. Dijo Naruto Daphne tenía las mejillas rojas. Si dijo Daphne avergonzada Naruto aceptó los dulces de la rubia. Ella también cerró los ojos esperando la recompensa de Naruto. Naruto no pudo evitar besar a Daphne, eso sorprendió a Harry y Ron. Dos chicas le regalan dulces y las besa. Dijo Ron deprimido lo entiendo dijo Harry entendiendo el dolor de Ron a los pocos minutos. Dos chicas aparecieron. Eran Katy y Angelina. Las dos tenían dulces que le querían regalar a Naruto. Naruto aceptó los dulces de ambas, él estaba realmente feliz por tener dulces de dos lindas chicas. Las dos chicas tenían un leve sonrojo. Naruto entendió que era lo que querían. Aún no puedo ir más lejos con ellas. Pensó Naruto. Naruto besó la mejilla de ambas, eso las hizo sonrojar. Ron miraba con odio a Naruto. Harry entendía el odio. Pasaron dos minutos y dos chicas aparecieron, otra vez. Pero esta vez eran las gemelas Patil. Esto es para ti Naruto dijo Padma mientras se sonrojaba. Si, acepta esto dijo Parvati avergonzada. Ron estaba en shock. No puede ser dijo Ron desmayándose. Si, él es un imán para las chicas dijo Ariel. Acepto el regalo de las gemelas Patil. Las dos chicas esperaron que también el rubio las recompensara. Naruto besó las mejillas de las gemelas. Eso dejó a Parvati y Padma muy sonrojadas. Las gemelas salían del lugar mientras reían por lo sucedido. Todos los estudiantes llegaron al gran comedor. Naruto notó que Aurelius tenía una sonrisa en su rostro. ¿Qué tramas Aurelius? Pensó Naruto mirando el rostro de su hijo. Aurelius tenía una sorpresa para todos los estudiantes, incluido su padre. Aurelius se levantó de su asiento. Antes que nada, feliz día de San Valentín. Dijo Aurelius mientras sonreía. Aurelius hizo una seña con sus manos. Naruto rápidamente supo lo que haría. Kage Bunshin no Jutsu dijo a Aurelius una gran explosión de humo inundó todo el gran comedor. ¿Pero qué? Dijo Ari una gran cantidad de clones de Aurelius apareció. Eran 50 clones. ¿Qué clase de brujería es esa? Dijo Ron asustado como hoy es San Valentín, mis clones se encargaran de repartir cartas para que no estén tristes dijo Aurelius sonriendo. Todas las personas salían del gran comedor, los estudiantes caminaban con destino a las clases. Durante todo el día clones de Aurelius repartían cartas a los estudiantes. Algo que era fastidioso para Naruto, Ari y Ron. Una chica tenía sus mejillas son rojas, mientras que en su mano tenía una carta. Esa chica era Gini Weasley. Ella seguía a Naruto. La pequeña Weasley chocó con un clon de Aurelius. Eso hizo que la carta de Gini cayera al suelo, Aurelius la miró y la recogió. No. Dijo Gini ya veo dijo Aurelius Aurelius le entregó la carta a Gini. Eso sorprendió a Gini. Ve a dársela, no tengas miedo dijo Aurelius. Aurelius notó como Gini se armó de valor. Ese tonto padre, supongo que a mamá le gustará saber que la familia se hace cada vez más grande pensó Aurelius para después lanzar un suspiro. Gini detuvo a Naruto. Naruto la miró. Ella respiró. Tiene los ojos azules como el mar y el pelo amarillo como el sol. Quisiera que fuera mío, porque eres glorioso, el héroe más deseoso. Dijo Gini mientras se sonrojaba. Eso desconcertó a Naruto. Gracias, eso fue lindo. Dijo Naruto mientras sonreía las mejillas. Se Gini se volvieron a teñir de color escarlata, haciendo juego con su cabello. Te ves linda, Gini dijo Naruto mientras besaba la mejilla de Gini. Eso la dejó en shock. Naruto tuvo la suerte de que Ron no estuviera cerca. Y yo 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 yo, dijo Gini nerviosamente. Naruto tocó gentilmente las mejillas de Gini, haciendo que la cabeza de la pelirroja saliera humo. Naruto no paraba a ser reír por la expresión de Gini, la hacía ver muy linda. Fin del capítulo 10.